Cuarta parte. El Evangelio Acuario de Jesús el Cristo. Levi-Ora Dowling. Sección 18 Tzadi. El Arresto y la Entrega de Jesús. Capítulo 159. Los cristianos concurren a un banquete en casa de Simón María unge al maestro con bálsamo costoso, y Judas y otros la reprenden por el derroche. Jesús la defiende. Los gobernantes del templo judaico emplean a Ananías para el arresto de Jesús. Ananías compra a Judas para que le ayude. Un obar Simón, que antes fue leproso y fue curado por Jesús por medio de la palabra sagrada, moraba en Betania. Dos en honor del señor cristiano dio un banquete, y Lázaro fue uno de los invitados, y Ruth y Marta sirvieron. Tres y mientras los invitados estaban recostados alrededor de la mesa, María tomó un arredoma de perfume costoso y lo derramó en la cabeza y en los pies de Jesús. Cuatro y entonces se arrodilló y con sus cabellos le enjugó los pies. El olor del rico perfume llenó todo el cuarto. Cinco ahora bien. Judas, que siempre miraba el lado egoísta de la vida, exclamó, ¡qué vergüenza! ¿Por qué desperdicias así este perfume tan costoso? Seis podríamos haberlo vendido por trescientas monedas y tener los fondos necesarios para satisfacer nuestras necesidades y para alimentar a los pobres. Siete, ahora bien. Judas era el tesorero y era el cuidador de los fondos del grupo cristiano. Ocho y otros decían, María, ¡qué derrochadora eres! No deberías tirar así semejante riqueza. Nueve Pero Jesús dijo, ¡hombres, tranquilizaros! Dejadla sola. No sabéis lo que decís. Diez Los pobres están constantemente con vosotros. En cualquier tiempo podéis servirles, pero yo ya no estaré largo con vosotros. Once Y María sabe la tristeza de los días que se aproximan. Ella me ha ungido por anticipado para mi entierro. Doce El Evangelio del Cristo será practicado en todo lugar, quien narre la historia de Cristo se referirá a este día, y lo que María ha hecho en esta hora será una dulce memoria de ella donde quiera que el hombre habite. Trece Y cuando el banquete terminó, Jesús se fue con Lázaro a casa de éste. Catorce Ahora bien, en Jerusalén los sacerdotes y los fariseos estaban apurados con sus planes para capturar al Señor y quitarle la vida. Quince El sumo sacerdote convocó un consejo de los hombres más sabios y dijo, Este arreglo debe llevarse a cabo con el mayor secreto. Dieciséis Hay que apresarle cuando las multitudes no estén cerca, pues de otro modo podemos provocar un combate. La masa del pueblo puede ponerse en su defensa y contaminar así el sitio sagrado con sangre humana. Diecisiete Y lo que quiera que hagamos tenemos que hacerlo antes del gran día de la fiesta. Dieciocho Yananías dijo, Tengo un plan que dará resultado. Los doce con Jesús van diariamente a orar. Diecinueve encontremos el sitio de cita. Entonces podemos capturar al hombre y traerlo aquí sin que lo sepa la multitud. Veinte Conozco a uno de los doce, un hombre que adora la riqueza. Pienso que por una suma nos enseñará el camino del sitio donde él acostumbra orar. Veintiuno Entonces Caifás dijo, Si nos guías y compras al hombre de que hablas, para que nos ayude a localizar el lugar secreto de Jesús, te daremos cinco monedas de plata por tus servicios. Veintidós Yananías dijo, Está bien. Veintitrés Entonces él se fue a Betania donde encontró a los doce en casa de Simón, y llamando a Judas a un lado, le dijo. Veinticuatro Si te interesa hacer un poco de dinero para ti, escúchame. Veinticinco El sumo sacerdote y otros gobernantes de la sinagoga de Jerusalén quieren hablar a solas con Jesús para poder saber lo que él enseña. Veintiséis Y si entonces prueba que es el Cristo, ellos estarán de su lado. Veintisiete Ahora bien, si tú sencillamente nos guías al sitio en el que tu maestro esté mañana de noche para que ellos puedan enviar a un sacerdote que hable con él, a solas, los sacerdotes te darán una suma de plata de treinta monedas. Veintiocho Y Judas razonó consigo mismo y dijo, Seguramente es bueno dar al Señor una oportunidad de decir quién es él cuando él esté completamente solo. Veintinueve Entonces dijo a Ananías, Yo guiaré, y con un beso haré saber quién es el Señor. Capítulo 160 Jesús y los doce comen la comida de la Pascua solos en casa de Nicodemus. Jesús lava los pies a los discípulos. Judas abandona la mesa y se va a traicionar al Señor. Jesús enseña a los once. Instituye la cena del Señor. Uno el jueves por la mañana. Jesús llamó a los doce discípulos y les dijo, Este es el día del recuerdo de Dios. Comeremos completamente solos la cena pascual. Dos Entonces dijo a Pedro, Santiago y Juan, Iré ahora a Jerusalén y preparad allí la cena. Tres Y los discípulos dieron, Donde querrías que sea el lugar en el que preparemos la fiesta. Cuatro Y Jesús dijo, Idé por la puerta de la fuente. Allí veréis a un hombre con una cántara en la mano, Habladle y decidle, Este es el primer día del pan sin levadura. Cinco El Señor desea que le separes tu salón de banquetes para que pueda comer allí su última comida del paso con los doce. Seis No temáis hablar. El hombre que veréis, es Nicodemus, uno de los gobernantes de los judíos, y sin embargo, un hombre de Dios. Siete Y los discípulos fueron y encontraron al hombre tal como Jesús había dicho y Nicodemus se apresuró en ir a su casa. El salón de banquetes, un cuarto en el piso alto, fue separado y la cena fue preparada. Ocho Ahora bien, en la tarde el Señor y los discípulos fueron a Jerusalén y encontraron la cena lista. Nueve Y cuando llegó la hora de la cena, los doce comenzaron a disputar entre ellos, cada cual en el ansia de conseguir los asientos de honor. Diez Y Jesús dijo, Amigos, vais a disputar, por egoísmo, precisamente cuando las sombras de la noche de depresión se aproximan. Once No hay asientos de honor en el banquete de los cielos, excepto para aquel que toma humildemente el ínfimo asiento. Doce Y entonces Jesús se levantó y tomó una palangana llena de agua y una toalla, y doblándose lavó los pies de todos los doce y le secó con la toalla. Trece Respiró sobre ellos y dijo, Y ojalá que estos pies caminen en la vía de rectitud por siempre. Catorce Se acercó a Pedro e iba a lavarle los pies, cuando éste dijo, Señor, me vas a lavar los pies. Quince Y Jesús dijo, No comprendes el significado de lo que estoy haciendo, pero lo comprenderás. Dieciséis Y Pedro dijo, No, mi maestro, no. Tú no te doblarás para lavarme los pies. Diecisiete Y Jesús dijo, Mi amigo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Dieciocho Y Pedro dijo, Entonces, oh, mi Señor, lávame ambos pies y las manos y la cabeza. Diecinueve Y Jesús le dijo, Quien se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Veinte Los pies son verdaderamente símbolos de la comprensión con el corazón del hombre, quien quiera ser limpio, ha de lavar bien su comprensión diariamente en el arroyo viviente de la vida. Veintiuno Entonces Jesús se sentó con sus discípulos a la mesa y dijo, Oíd la lección de la hora. Veintidós Me llamáis maestro. Lo soy. Sí pues, vuestro Señor y maestro se arrodilla y os lava los pies no deberíais el uno lavar los pies del otro, mostrando así voluntad de servir. Veintitrés Vosotros sabéis estas cosas y si las hacéis sois tres veces benditos. Veinticuatro Y entonces dijo, Este es el momento en el que verdaderamente puedo ensalzar el nombre de Dios, porque mucho he deseado comer con vosotros esta cena antes que yo pase el velo. Veinticinco Porque no la comeré otra vez hasta que de nuevo la coma con vosotros en el reino de nuestro Padre Dios. Veintiséis Entonces todos cantaron el himno hebreo de la alabanza que los judíos tenían que cantar antes de la fiesta. Veintisiete Y entonces todos comieron la Pascua, y mientras comían el maestro dijo, Mirad que uno de vosotros se alejará de nosotros esta noche y me entregará en manos perversas. Veintiocho Los discípulos se asombraron de lo que decía, se miraban unos a otros las caras, maravillados, y exclamaron, Señor, soy yo. Veintinueve Y Pedro le dijo a Juan que estaba sentado al lado del Señor. ¿A quién se refiere? Treinta Y Juan extendiendo la mano tocó la mano del maestro y dijo, ¿Quién de nosotros es tan depravado que pueda entregar a su Señor? Treinta Y uno Y Judas dijo, Señor, soy yo. Treinta Y dos Y Jesús dijo, es el que ahora tiene la mano con la mía en el plato. Todos miraron y vieron que la mano de Judas estaba con la mano de Jesús en el plato. Treinta Y tres Y Jesús dijo, Los profetas no pueden errar. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, pero infortunio para aquel que entregue a su Señor. Treinta Y cuatro Y en el instante Judas se levantó de la mesa. Su hora había sonado. Treinta Y cinco Y Jesús le dijo, Haz pronto lo que vas a hacer. Y Judas salió y se fue. Treinta Y seis Y cuando la cena hubo terminado, el Señor con los once se sentó por algún tiempo en pensamiento silente. Treinta Y siete Entonces Jesús tomó un pan que no había sido comenzado y oró, Este pan es símbolo de mi cuerpo. El pan es símbolo del pan de la vida. Treinta Y ocho Y así como despedazo este pan, así mi carne sería despedazada como prototipo para los hijos de los hombres. Porque los hombres deben abandonar libremente sus cuerpos en sacrificio voluntario por otros hombres. Treinta Y nueve Y así como coméis este pan así comeréis el pan de la vida y nunca moriréis. Y entonces dio a cada uno un pedazo de pan para que lo comieran. Cuarenta Y entonces tomó la copa de vino y dijo, Sangre es vida. Esta es la sangre, vida de la uva. Es el símbolo de la vida de aquel que da su vida por los hombres. Cuarenta Y uno Y así como bebéis este vino, si lo bebéis en fe, beberéis la sangre del Cristo. Cuarenta Y dos Y entonces gustó y pasó la copa y los discípulos gustaron. Y Jesús dijo, Esta es la festividad de la vida, el gran paso, Pascua, al otro lado, del Hijo del Hombre. La cena del Señor. Y vosotros con frecuencia comeréis el pan y beberéis el vino. Cuarenta Y tres de hoy en adelante este pan será llamado el pan del recuerdo, este vino será el vino del recuerdo y cuando comáis este pan y bebáis este vino, recordadme. Capítulo 161. Jesús enseña a los once. Les dice que todos ellos se les separarán y que Pedro le negará tres veces antes de la mañana. Habla palabras finales de estímulo. Promete al vivificador. Uno ahora bien, después que Judas se fue a reunir a los emisarios de los sacerdotes y a entregar a su señor. Dos el maestro dijo, La hora ha llegado. El Hijo del Hombre va ahora a ser glorificado. Tres hijitos míos, ya no estaré con vosotros sino un cortísimo tiempo. Pronto me buscaréis y no me encontraréis, porque a dónde voy, vosotros no podéis venir. Cuatro Os doy un nuevo mandamiento, como os amo y doy mi vida por vosotros, así debéis amar al mundo, dando vuestra vida para salvar al mundo. Cinco Amaos los unos a los otros como os amáis a vosotros mismos. Entonces el mundo sabrá que sois hijos de Dios, discípulos del Hijo del Hombre y a quien Dios ha glorificado. Seis y Pedro dijo, Señor, a dónde tú vayas yo iré, pues estoy listo a dar mi vida por mi Señor. Siete y Jesús dijo, No te jactes de valentía, amigo mío. No eres suficientemente fuerte para seguirme esta noche. Ocho Oyeme Pedro, tres veces me negarás antes de que el gallo cante por la mañana. Nueve y entonces paseando la mirada sobre los once dijo, Vais a separaros de mí esta noche. Diez ya dijo el profeta, He aquí que él será golpeado, el pastor del rebaño. El rebaño se desbandará y huirá. Once pero cuando me levante de los muertos, he aquí que regresaré. Entonces iré ante vosotros a Galilea. Doce y Pedro dijo, Mi Señor, aunque te abandone todo hombre, yo nunca te abandonaré. Trece y Jesús dijo, Oh, Simón Pedro, tu entusiasmo es más grande que tu fortaleza. Mira cómo Satán viene a cernirte como arnero de trigo, pero yo he pedido que tu fe no fracase, que después de la prueba te sea dado mantenerte como una torre de fortaleza. Catorce y los discípulos todos exclamaron, No hay poder alguno sobre la tierra que pueda separarnos de ti o inducimos a negar a nuestro Señor. Quince y Jesús dijo, No permitáis que entren en vuestros corazones sensaciones de tristeza. Todos vosotros creéis en Dios. Creed en mí. Dieciséis Mirad que hay mansiones en mi patria. Si no las hubiera, yo os lo habría dicho. Diecisiete Voy a mi patria y prepararé sitio para vosotros para que donde yo soy, vosotros podáis ser. Pero ahora no conocéis la vía a mi patria. Dieciocho Y Tomás dijo, No conocemos a dónde intentas ir. ¿Cómo pues podemos conocer la vía? Diecinueve Y Jesús dijo, Yo soy la vía. La verdad, la vida. Yo manifiesto el Cristo de Dios, ningún hombre puede venir a mi patria a menos que venga conmigo por intermedio del Cristo. Veinte Si hubierais llegado a conocerme y a comprenderme, habríais conocido a mi padre Dios. Veintiuno Y Felipe dijo, Muéstranos al padre y esperaremos satisfechos. Veintidós Y Jesús dijo, Todos estos años he estado con vosotros y todavía no me conocéis. Veintitrés Quien ha visto al hijo ha visto al padre, porque en el hijo se ha revelado el padre a él mismo. Catorce Yo os he dicho tantas veces que lo que yo hablo y lo que yo hago no son palabras y hechos de hombre. Veinticinco Sino que son palabras y hechos de Dios, que vive en mí y yo en él. Veintiséis Oídme vosotros hombres de fe, quien cree en mí y en mi padre Dios, dirá y hará lo que yo he dicho y he hecho. Veintiuno Más todavía, hará más portentosos trabajos de los que yo he hecho jamás, porque voy a aquel cuyos trabajos hago y entonces puedo extender la mano para ayudar. Veintiocho Y en mi nombre, por intermedio del Cristo, podéis pedir a Dios y él os concederá lo que solicitéis. Veintinueve Creéis lo que he dicho. Si vosotros creéis y si amáis al Cristo y me seguís, entonces guardaréis mis palabras. Treinta Yo soy la viña. Vosotros sois las ramas de la viña. Mi padre es el agricultor. Treinta y uno Las ramas que carecen de valor porque no producen frutos y no solamente hojas secas serán cortadas por el agricultor y arrojadas al fuego para que se quemen. Treinta y dos Y él podará las ramas que van a dar fruto para que puedan producir abundantemente. Treinta y tres La rama separada de la viña no puede dar frutos. Vosotros no podéis dar frutos si estáis separados de mí. Treinta y cuatro Morad pues en mí y haced los trabados que Dios a través de mí os ha enseñando cómo hacerlos y daréis frutos y Dios os honrará como me ha honrado a mí. Treinta y cinco Y ahora, me voy, pero yo pediré a mi padre, Dios y él os enviará otro vivificador que morará con vosotros. Treinta y seis Mirad que este vivificador de Dios, la santa respiración, es uno con Dios, pero es uno que el mundo no puede percibir porque no lo ve. No lo conoce. Treinta y siete Pero vosotros lo conocéis y lo conoceréis porque él morará dentro de vuestra alma. Treinta y ocho No os dejaré desolados, sino en el Cristo que es el amor de Dios manifestado a los hombres, y seré con vosotros toda la vía. Capítulo 162 Jesús revela plenamente la misión de la santa respiración. Dice claramente a sus discípulos que va a morir y se entristecen. Ora por ellos y por todo el mundo de los creyentes. Abandonan el salón del banquete. Uno Ahora bien, Juan estaba profundamente apenado porque el maestro había dicho, me voy, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dos y lloró y dijo, Señor, iré contigo a través de toda prueba y hasta la muerte. Tres y Jesús dijo, y tú me seguirás a través de la prueba y a través de la muerte. Pero ahora no puedes ir a donde yo voy. Pero vendrás. Cuatro Y Jesús volvió a hablar a los once y dijo, No os entristezcáis porque yo me voy porque es mejor que yo me vaya. Si yo me voy, la santa respiración, el vivificador, vendrá a vosotros. Cinco Estas cosas os hablo mientras estoy con vosotros en la carne, pero cuando la santa respiración venga en poder, ella os enseñará más y más y os traerá a vuestra memoria todas las palabras que os he dicho. Seis Todavía hay una multitud de cosas que deberían decirse. Cosas que esta edad no puede recibir porque no tiene corazón que las comprenda. Siete Pero yo os digo, antes que llegue el gran día del Señor, la santa respiración hará conocer todos los misterios. Ocho Los misterios del alma, de la inmortalidad, la unidad del hombre con todo otro hombre y con su Dios. Nueve Entonces el mundo será guiado a la verdad y el hombre será la verdad. Diez Cuando ella venga, la santa respiración, el vivificador, ella convencerá al mundo de su error y de la verdad que yo he expuesto y de la justicia del juzgamiento del justo. Entonces el príncipe de la vida materializada será arrojado. Once Y cuando venga el vivificador yo no necesitaré interceder por vosotros, porque habréis sido aprobados y Dios os conocerá entonces como él me conoce a mí. Doce La hora ha llegado en la que lloraréis, los perversos se regocijarán de que yo me haya ido. Pero regresaré y todas vuestras penalidades se tornarán en goce. Trece Más aún, verdaderamente os regocijaréis como aquel que da la bienvenida a su hermano que regresa de los muertos. Catorce Y los discípulos dijeron, Nuestro Señor, no nos hables más en proverbios. Háblanos claramente. Nosotros sabemos que eres sabio y que sabes todo. Quince ¿Qué significan tus palabras, me voy, pero regresaré? Dieciséis Y Jesús dijo, La hora ha llegado en que todos vosotros os disperseis y en que todo hombre tendrá miedo. Diecisiete Y huirá para escapar con vida y me dejará solo, pero mi Padre Dios estará conmigo en todo lo largo de la vía. Dieciocho Y hombres perversos me conducirán a la silla del acusado, y a presencia de las multitudes daré mi vida, para ser un prototipo para los hijos de hombres. Diecinueve Pero me levantaré otra vez y vendré a vosotros. Veinte Os hablo de estas cosas para que cuando ellas ocurran, os afiancéis en la fe. Veintiuno Y vosotros sufriréis las bofetadas de los hombres y seguiréis la vía dolorosa que voy a caminar. Veintidós No os abatáis. Mantened la alegría. Me he sobrepuesto al mundo y vosotros también os sobrepondréis al mundo. Veintitrés Entonces Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Mi Padre Dios, la hora ha llegado. Veinticuatro El Hijo del Hombre tiene ahora que ser elevado de la tierra. Que no desmaye. Que todo hombre llegue a saber el poder del sacrificio. Veinticinco De modo que como yo doy mi vida por los hombres, los hombres den sus vidas por otros hombres. Veintiséis Vine a hacer la voluntad de Dios y, en el nombre sagrado, el Cristo es glorificado para que los hombres vean al Cristo como vida, como luz, como amor, como verdad. Veintisiete Y para que a través del Cristo lleguen ellos a ser la vida, la luz, el amor, la verdad. Veintiocho Alabo tu nombre por razón de estos que tú me has dado, porque ellos te han honrado y te honrarán. Veintinueve Y ninguno de ellos será perdido y ninguno de ellos se irá, excepto el ciego, hijo de la vida manifestada, que se ha ido a vender a su Señor. Treinta Oh, Dios, perdona a ese hombre que no sabe lo que hace. Treinta y uno Y ahora, Oh, Dios, vengo a ti y no estoy ya más en vida mortal. Protege a estos hombres a los que he hecho conocer tu sabiduría y tu amor. Treinta y dos Así como ellos creen en mí y en las palabras que hablo, que todo el mundo crea en ellos y en las palabras que hablen. Treinta y tres Así como me mandaste al mundo, así los he mandado a ellos. Te ruego pues, que los honres como me has honrado a mí. Treinta y cuatro No te pido que te los lleves del mundo, sino que sean protegidos de lo malo del mundo y que no estén sujetos a tentaciones que sean demasiado grandes para ser soportadas por ellos. Treinta y cinco Hubo un tiempo en que ellos fueron del mundo, ahora ya no son más del mundo, como yo no soy más del mundo. Treinta y seis Tu palabra es verdad o, Dios. Deja que por tu palabra sean santificados. Treinta y siete No pido solamente por ellos, Oh Dios. También pido por aquellos que creerán en mí y que aceptarán al Cristo por razón de lo que hagan y digan, para que todos ellos puedan llegar a ser uno. Treinta y ocho Como yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo, permite que ellos sean uno con nosotros. Treinta y nueve Que todo el mundo pueda conocer que tú me enviaste a hacer tu voluntad y que tú los amas como tú me has amado siempre. Cuarenta Cuando Jesús hubo dicho esto, todos cantaron el canto judío de alabanza y se levantaron y se fueron por su camino. Capítulo 163 Jesús visita a Pilatos, quien le insta que huya del país para salvar su vida. Jesús rehúsa hacerlo. Se reúne con sus discípulos en el huerto de Masalian. La escena de Getsemaní. Aparece la turba judía guiada por Judas. Uno Al salir Jesús y los once, un guardia romano se les acercó y dijo, Saludes alguno de vosotros el hombre de Galilea. Dos y Pedro dijo, Todos nosotros somos hombres de Galilea. ¿A quién buscas? Tres El guardia replicó, Busco a Jesús que es llamado el Cristo. Cuatro Jesús contestó, Aquí estoy. Cinco El guardia habló y dijo, No vengo oficialmente. Traigo simplemente un mensaje del gobernador para ti. Seis Jerusalén hierve de judíos vengativos que han jurado quitarte la vida. Y Pilatos, con ese motivo desea que vengas a verle sin demora. Siete y Jesús dijo a Pedro y al resto, Idé al valle y esperadme por el Kidrón. Me voy solo a ver al gobernador. Ocho y Jesús se fue con el guardia y al acercarse al palacio, Pilatos le encontró a la puerta y dijo, Nueve joven, tengo que hablarte algo que es bien para ti. He venido observando tus trabajos y tus palabras por tres años y más. Diez Con frecuencia te he defendido cuando tus compatriotas han pretendido apedrearte como a un criminal. Once Pero ahora, los sacerdotes, los escribas y los fariseos han soliviantado a la masa poniéndola en estado de desenfreno político y de crueldad e intentan quitarte la vida. Doce Diciendo que has jurado destruir el templo, cambiar las leyes que Moisés les dio, desterrar a los fariseos y a los sacerdotes y sentarte en un trono. Trece Y sostienen que estás en liga íntima con Roma. Catorce Las calles de Jerusalén en estos momentos están repletas de una horda enloquecida sedienta de sangre. Quince No hay otro camino de escape para ti que la fuga. No esperes el sol de la mañana, yo conozco el camino hacia la frontera de esta tierra maldita. Dieciséis Tengo una compañía de guardias bien armados y montados. Ellos te llevarán fuera de la zona de peligro. Diecisiete No te quedes joven. Levántate y huye. Dieciocho Y Jesús dijo, Un príncipe noble tiene César en su Pilatos Poncio, y desde el punto de vista del hombre tangible tus palabras están sazonadas con la sal de la sabiduría, pero desde el punto de vista del Cristo, tus palabras son tontería. Diecinueve El cobarde huye del peligro que lo amenaza. Pero quien viene a buscar a los que se han perdido y a salvarlos, está en el deber de dar su vida en sacrificio voluntario por aquellos que ha venido a buscar y a salvar. Veinte Antes que la Pascua haya terminado he aquí que esta nación estará maldita por haber derramado sangre inocente. Ahora mismo, los asesinos están a la puerta. Veintiuno Y Pilatos dijo, Eso no sucederá. La espada de Roma se desenvainará para salvarte la vida. Veintidós Y Jesús dijo, No, Pilatos, no. No hay en todo el mundo ejércitos suficientemente grandes para que puedan salvar mi vida. Veintitrés Y Jesús dijo adiós al gobernante y se fue por su camino, mas Pilatos envió tras él una guardia doble para que no caiga en manos de aquellos que estaban alerta para matarle. Veinticuatro Pero Jesús desapareció en un instante. La guardia no le vio más. Y un momento después reapareció en el torrente de Quidrón donde estaban los once. Veinticinco Ahora bien, precisamente al otro lado del torrente había un huerto y una casa, donde vivía un hombre, Masalian, y a donde Jesús venía con frecuencia. Veintiséis Masalian era su amigo y creía que Jesús era el Cristo que los antiguos profetas judíos habían dicho que vendría. Veintisiete Ahora bien, en el huerto había una cumbre sagrada. Masalian llamaba a este lugar Getsemaní. Veintiocho La noche era oscura, pero en el huerto la obscuridad era doble, y Jesús pidió a los ocho discípulos que se quedaran en el torrente. Veintinueve Mientras él, con Pedro, Santiago y Juan, iban a Getsemaní a meditar. Treinta Estos se sentaron bajo un olivo, y Jesús reveló a Pedro, Santiago y Juan, los misterios de la vida. Dijo. Treinta y uno El Espíritu de la eternidad es uno inmanifestado, y este es Dios el Padre, Dios la Madre, Dios el Hijo en uno. Treinta y dos En la vida manifestada el uno vino a ser el tres, y Dios el Padre es el Dios del poder, y Dios la Madre es el Dios omnisciente, y Dios el Hijo es amor. Treinta y tres Y Dios el Padre es el poder de cielo y tierra, y Dios la Madre es la sabiduría, la santa respiración, el pensamiento del cielo y de la tierra, y Dios el Hijo, el único Hijo, es el Cristo y Cristo es amor. Treinta y cuatro Yo vine en forma corpórea a manifestar este amor a los hombres. Treinta y cinco Como hombre he estado sujeto a toda clase de pruebas y tentaciones a las que está sujeta la raza humana, pero yo he triunfado de las apariencias, con todas sus pasiones y sus apetitos. Treinta y seis Lo que yo he hecho, todo hombre lo puede hacer. Treinta y siete Y ahora estoy en el momento de mostrar el poder que el hombre tiene para conquistar la muerte, porque todo hombre es Dios en forma corpórea. Treinta y ocho Voy a dejar mi vida y a tomarla otra vez para que el hombre pueda llegar a conocer los misterios de la vida, de la muerte y de la resurrección de los muertos. Treinta y nueve Abandono mi cuerpo, pero me levantaré en forma de espíritu, con poder para manifestarme en forma tal que los ojos mortales puedan ver. Cuarenta Así pues en una trinidad de días mostraré la totalidad de la vida, la totalidad de la muerte y el significado de la resurrección de los muertos. Cuarenta y uno Y lo que yo hago todo hombre puede hacer. Cuarenta y dos Y vosotros, mis tres poderes, que constituís el círculo interno de la Iglesia del Cristo, mostraréis a los hombres los tres atributos de todos los dioses. Cuarenta y tres Pedro será conocido como el poder de Dios, Santiago mostrará la sabiduría, la mente de Dios, Juan demostrará el amor de Dios. Cuarenta y cuatro No temáis a los hombres porque habéis sido enviados a hacer trabajos portentosos de Dios el Padre, Dios la Madre, Dios el Hijo. Cuarenta y cinco Y todos los poderes juntos de la vida manifestada no pueden destruir vuestra vida hasta que hayáis terminado vuestro trabajo. Cuarenta y seis Ahora os dejo. Me voy a la obscuridad completamente solo a hablar con Dios. Cuarenta y siete Estoy abrumado por la tristeza. Os dejo aquí para que cuidéis conmigo. Cuarenta y ocho Entonces Jesús se fue trescientos codos hacia el este, y acostándose de cara, oró y dijo. Cuarenta y nueve Mi Dios, mi Dios. ¿Hay algún medio por el que me sea permitido escapar los horrores de las horas que se aproximan? Mi cuerpo humano retrocede, pero mi alma está firme, de modo que, no sea mi voluntad sino la tuya, o Dios, la que se haga. Cinco O en agonía oró. La tensión de su forma humana fue grande, sus venas se reventaron en varios lugares y su frente se bañó en sangre. Cincuenta y uno Entonces regresó a los tres y los encontró dormidos, y dijo. Cincuenta y dos Simón, Simón, tu dormido. No pudisteis cuidar conmigo una hora solamente. Sé vigilante. Cuida y ora para que tus tentaciones no sean más grandes que tu fortaleza. Cincuenta y tres Yo sé que el espíritu es alerta y tiene buena voluntad, pero la parte corpórea es débil. Cincuenta y cuatro Y se fue otra vez y oró, Oh, Padre, Dios. Si tengo que beber esta amarga copa, dame fortaleza en el cuerpo como me has dado fortaleza en el alma, porque no mi voluntad sino la tuya debe hacerse. Cincuenta y cinco Y cuando regresó a sus discípulos, he aquí que los encontró todavía dormidos. Los despertó y le dijo a Santiago. Cincuenta y seis Has estado dormido mientras tu maestro ha estado luchando con el más grande de los enemigos del hombre No eres capaz de cuidar conmigo una sola hora. Cincuenta y siete Y se fue otra vez y oró, Oh, Dios, me rindo, me rindo a ti, hágase tu voluntad. Cincuenta y ocho Y volvió a regresar a los tres que todavía dormían, y dijo a Juan. Cincuenta y nueve Con todo el amor que me tienes no pudiste cuidar conmigo una sola hora. Sesenta Y entonces dijo, Basta. La hora ha llegado. El que me va a entregar está cerca. Levantémonos y vamos. Sesenta y uno Y cuando hubieron regresado al Quidrón, he aquí que los ocho discípulos estaban dormidos. Y Jesús dijo, Despertaos hombres. Mirad que ha llegado el que ha de entregar al Hijo del Hombre. Capítulo ciento sesenta y cuatro. Judas entrega a su Señor con un beso. Jesús es aprendido por el populacho y los discípulos huyen para salvar sus vidas. Jesús es conducido a Jerusalén. Pedro y Juan siguen al populacho. Uno el Señor y los once estaban hablando en el huerto de Masalian cuando vieron un grupo de hombres con linternas, con espadas y garrotes, que se aproximaban. Dos y Jesús dijo, Mirad a los emisarios del mal. Y Judas los guía. Tres y los discípulos dijeron, Señor, huyamos para salvarnos la vida. Cuatro Pero Jesús dijo, ¿Por qué hemos de huir para salvarnos la vida cuando esto es el cumplimiento de las palabras de los profetas y de los videntes? Cinco y Jesús avanzó solo a encontrar a los hombres, y al aproximarse ellos a él, él dijo, ¿Por qué estáis aquí vosotros, hombres? ¿A quién buscáis? Seis y ellos contestaron, Buscamos al hombre de Galilea. Buscamos a Jesús, uno que se llama a sí mismo el Cristo. Siete y Jesús contestó, Yo soy. Ocho y entonces levantó las manos y con un pensamiento poderoso hizo vibrar los éteres al estado de luz y todo el huerto fulguró con luz. Nueve Los hombres frenéticos retrocedieron y muchos huyeron sin parar hasta llegar a Jerusalén, otros cayeron de cara en tierra. Diez Los más valientes y los más duros de corazón se quedaron, y cuando la luz palideció volvió a preguntar, ¿A quién buscáis? Once y Ananías dijo, Buscamos al hombre de Galilea, buscamos a Jesús que se llama a sí mismo el Cristo. Doce y Jesús le contestó y dijo, Ya os dije una vez antes, pero ahora os lo repito, yo soy aquel. Trece Al lado de Ananías estaba parado Judas, pero en un instante se fue y viniendo por la espalda del Señor dijo, Mi Señor, y entonces le besó como señal de que era Jesús a quien buscaban. Catorce Y entonces Jesús dijo, Vienes, Iscariote, y así entregas a tu maestro con un beso. Quince Esto tenía que ocurrir, pero infortunio para aquel que entrega a su Señor. Dieciséis Tu codicia materialista ha vuelto insensible tu conciencia y no sabes lo que haces, pero en corto tiempo tu conciencia resurgirá y en remordimiento he aquí que cerraras este tu lapso y te quitarás la vida. Diecisiete En ese momento llegaron los once. Echaron mano de Judas y le habrían hecho daño, pero Jesús dijo. Dieciocho No hagáis daño a este hombre. No tenéis derecho de juzgar a este hombre, su conciencia es su juez, ella le sentenciará y él se ejecutará a sí mismo. Diecinueve Entonces el populacho, capitaneado por Malco, sirviente de Caifás, aprehendió a Jesús, y estaba atándole con cadenas. Veinte Cuando Jesús dijo, ¿Por qué habéis venido en la oscuridad de la noche con espadas y garrotes a capturarme en este lugar sagrado? Veintiuno No ha hablado en los lugares públicos de Jerusalén. No he curado a vuestros enfermos, no he abierto los ojos a vuestros ciegos, no he hecho oír a vuestros sordos. Podíais haberme encontrado cualquier día. Veintidós Y ahora tratáis de arrojarme con cadenas que son estas cadenas. Y entonces levantó las manos y las cadenas se despedazaron y cayeron en tierra. Veintitrés Malco pensó que el Señor huiría para salvarse la vida y con un garrote hizo ademán de golpearle en la cara. Veinticuatro Pero Pedro tenía una espada y precipitadamente atacó al hombre y le hirió. Veinticinco Pero Jesús dijo, Detente, Pedro, detente. Retira tu espada. No sois llamados a pelear con espadas y garrotes. Quien quiera que maneje la espada, perecerá por la espada. Veintiséis No necesito que me protejan hijos de hombres, porque podría en este instante pedir auxilio, y una legión, más todavía, doce legiones de mensajeros de Dios vendrían y me defenderían, pero eso no debe ocurrir. Veintisiete Y entonces dijo a Malco. Hombre, no quiero que te hagan daño. Y colocó la mano sobre la herida que Pedro había hecho y la herida se curó. Veintiocho Entonces Jesús dijo, No te preocupes pensando que me arranque de ti y huya para salvarme la vida. No tengo el menor deseo de salvarme la vida. Haced conmigo lo que queráis. Veintinueve Entonces el populacho se precipitó a capturar a los once, para llevarlos a ser juzgados como cómplices de los crímenes de Jesús. Treinta Pero los discípulos, cada uno de ellos, se desertaron de Jesús y huyeron para salvarse la vida. Treinta y uno Ahora bien, Juan fue el último en huir. El populacho le cogió y le hicieron tiras sus vestidos, pero el escapó desnudo. Treinta y dos Masalian vio al hombre desnudo y le llevó a su casa y le dio ropa. Entonces Juan siguió a aquellos que se llevaron al Señor. Treinta y tres Y Pedro se avergonzó de su cobardía y debilidad y cuando logró controlarse se unió a Juan y siguió de cerca al populacho y entró a Jerusalén. Sección diecinueve Copenjuiciamiento y ejecución de Jesús. Capítulo ciento sesenta y cinco. Jesús ante Caifás. Pedro niega a su Señor tres veces. La acusación firmada por siete gobernantes de los judíos. Cien testigos perjuros dan testimonio de la verdad de la acusación. Uno Caifás era el sumo sacerdote de los judíos. El populacho condujo a Jesús al salón del palacio de Caifás. Dos El tribunal estaba reunido. Los sitios destinados a los espectadores estaban apretados de escribas y fariseos que ya habían declarado con juramento contra el Señor. Tres La portera del palacio conocía a Juan, discípulo que le pidió les permitieran entrar a él y a Pedro. Cuatro La muchacha les permitió la entrada, y Juan entró, y Pedro tuvo miedo y se quedó en el patio exterior. Cinco La mujer dijo a Pedro, que estaba parado al lado de la puerta. «Eres tú uno de los prosélitos de este hombre de Galilea». Seis y Pedro dijo, «No, no lo soy». Siete Los hombres que habían traído a Jesús al salón estaban sentados al lado del fuego en el patio exterior, porque la noche era fría, y Pedro se sentó con ellos. Ocho Otra muchacha que servía en el palacio vio a Pedro y le dijo, «Seguramente que tú eres de Galilea, tu manera de hablar es de Galilea, tú eres uno de los prosélitos de este hombre». Nueve Y Pedro dijo, «No entiendo lo que quieres decir. Ni siquiera conozco a este hombre». Diez Entonces Un sirviente de Caifás, uno de los que prendieron al Señor y le trajeron al tribunal, vio a Pedro y le dijo, «Once no te seis yo en el huerto de Masalian con este nazareno sedicioso. Estoy seguro de haberte visto y tú eres uno de sus prosélitos». Doce Entonces Pedro se levantó y pateando el suelo juró por toda cosa sagrada que no conocía al criminal. Trece Ahora bien, Juan estaba en ese momento cerca y cuando oyó las palabras y conectó que Pedro había negado a su Señor, lo miró, mudo de asombro. Catorce En ese instante el gallo cantó ruidosamente abajo en el patio y Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho. «Quince diez veces me negarás antes que el gallo cante mañana por la mañana». Dieciséis Y la conciencia de Pedro le hirió duramente, y salió a la oscuridad de la noche y lloró. Diecisiete Caifás estaba solemnemente sentado en el tribunal. Ante él, de pie, estaba el hombre de Galilea. Dieciocho Caifás, dijo, «Pueblo de Jerusalén, ¿quién es el hombre a quien acusáis?» Diecinueve Ellos contestaron, «En el nombre de todo judío leal acusamos a este hombre de Galilea, a este Jesús que se jacta de ser nuestro rey, de enemigo de Dios y de hombre». Veinte Caifás dijo a Jesús, «Hombre, se te permite hablar ahora y exponer tus doctrinas y tus reclamos». Veintiuno Y Jesús dijo, «Tú, sacerdote carnal, ¿por qué me preguntas acerca de mis palabras y obras?» Veintidós He aquí que yo he enseñado a las multitudes en todo lugar público. He restaurado la salud a los enfermos, he abierto los ojos de los ciegos, he hecho oír a los sordos, vuestros cojos han caminado y he devuelto a vuestros muertos la vida. Veintitrés Mis trabajos no han sido hechos en lugar secreto sino en vuestros salones públicos y en los caminos. Veinticuatro Y D. Y preguntad a la gente, que no ha sido comprada con oro o con promesas deslumbrantes, que os digan acerca de mis trabajos y mis palabras. Veinticinco Cuando Jesús hubo terminado de hablar, un guardia judío vino y le hirió en la cara, diciendo, «¿Cómo te atreves a hablar así al sumo sacerdote de los judíos?» Veintiséis Y Jesús dijo, «Si he hablado falsamente da testimonio de lo que he dicho, y si he dicho la verdad porque me hieres así». Veintisiete Entonces Caifás dijo, «Lo que hagas, hazlo legalmente, porque tenemos que dar cuenta a una corte más alta por todo lo que hacemos y decimos». Veintiocho Que los acusadores de este hombre presenten sus acusaciones en forma legal. Veintinueve Entonces el escriba de Caifás se puso de pie y dijo, «Tengo aquí las acusaciones en forma legal, los cargos hechos y firmados por escribas, sacerdotes y fariseos». Treinta Caifás dijo, «Estáos quietos hombres, y oíd leer los cargos». El escriba tomó un rollo y leyó. Treinta y uno Al Sanedrín de los judíos y a Caifás, sumo sacerdote, muy honorables hombres. Treinta y dos El más alto deber que el hombre, puede cumplir con su nación y consigo mismo es el de protegerles contra sus enemigos. Treinta y tres El pueblo de Jerusalén está consciente de que en su medio mismo está un poderoso enemigo. Treinta y cuatro Un hombre llamado Jesús ha venido y reclama ser el heredero del trono de David. Treinta y cinco Como impostor es un enemigo, y en el nombre de todo judío leal, hacemos los siguientes cargos que estamos listos a probar. Treinta y seis Primero, que blasfema de Dios. Dice que es hijo de Dios y que él y Dios son uno. Treinta y siete Profana nuestro día santo haciendo curaciones y haciendo otros trabajos en el día sábado. Treinta y ocho se proclama a sí mismo rey y sucesor de nuestro David y de nuestro Salomón. Treinta y nueve declara que destruirá nuestro templo y lo reconstruirá en forma más gloriosa, en tres días. Cuarenta declara que arrojará al pueblo de Jerusalén, como arrojó a los comerciantes de los patios del templo y que traerá a ocupar nuestras colinas a una tribu de hombres que no conoce a Dios. Cuarenta y uno y afirma que a todo doctor, escriba, fariseo y sacerdote los mandará al destierro del que nunca regresarán. Cuarenta y dos y todos estos cargos lo hacemos bajo nuestras firmas y sellos, Annas, Simón, Abinadabs, Annanías Joas, Hazanía, Ezequia. Cuarenta y tres ahora bien, cuando el escriba hubo leído los cargos, la gente pidió sangre, gritando, apedreemos a tal miserable, crucifiquémosle. Cuarenta y cuatro Caifás dijo, Hombres de Israel, sostenéis los cargos de estos hombres. Cuarenta y cinco cien hombres que habían sido comprados avanzaron a dar testimonio, juraron que estos cargos eran verdaderos. Cuarenta y seis, Caifás dijo a Jesús, Hombre, tienes algo que decir. Eres hijo de Dios. Cuarenta y siete y Jesús dijo, Así lo has dicho tú. Y entonces ya no dijo más. Capítulo ciento sesenta y seis. Jesús ante el Sanedrín. Nicodemos demanda justicia, muestra la incompetencia de los testigos. El consejo no declara a Jesús culpable, pero Caifás que lo preside lo declara culpable. El populacho maltrata a Jesús. Le llevan a la corte de Pilatos. Uno como Jesús no hablara, Caifás se puso de pie ante el populacho judío y dijo. Dos atad, fuertemente al preso porque tenemos que llevarle ante el gran Sanedrín de los judíos a que defienda su vida. Tres no podemos ejecutar a un criminal hasta que nuestro fallo sea confirmado por este, el Consejo Supremo Judaico. Cuatro así como aclaró el día se reunió el Consejo del Pueblo y el Señor y sus acusadores estuvieron ante el tribunal. Cinco Caifás lo presidía. Se puso de pie y dijo, Que los acusadores de este hombre de Galilea presenten su actuación y sus pruebas. Seis el escriba de Caifás se puso de pie y leyó la acusación y los nombres de aquellos que acusaban al hombre de Galilea. Siete y se ordenó que los testigos comparecieran y dieran testimonio ante el Consejo de los judíos. Ocho entonces los abogados alegaron y Nicodemos avanzó entre los que alegaban. Nueve y levantando las manos dijo, Hagamos ahora justicia, aunque de ello aparezca que todos los escribas, fariseos, sacerdotes y saduceos, tanto como Jesús, el acusado, mienten. Diez si podemos probar que este Jesús es un enemigo y un traidor a nuestras leyes y a nuestra patria declaremosle criminal y que sufra por sus crímenes. Once si por otra parte se prueba que los testigos son perjuros a los ojos de Dios y de los hombres, declaremosle a ellos criminales y dejemos en libertad al hombre de Galilea. Doce entonces examinó los testimonios de los testigos ante los jueces de la ley y demostró que no había dos testimonios con testes. Habían declarado al calor de la pasión o al incentivo del pago. Trece, el Consejo con mucho gusto le habría declarado criminal y le habría condenado a pena de muerte, pero ante semejante exposición no se atrevió a hacerlo. Catorce En esta situación Caifás dijo, Hombre de Galilea, en el nombre de Dios vivo te ordeno que me contestes, eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 15 Y Jesús dijo, Si contesto sí, ni me oiréis ni me creeréis. 16 Si contesto no, seré semejante a vuestros testigos, habré mentido a los ojos de Dios y de los hombres. Pero si voy a decir esto. 17 El día vendrá en el que veréis al Hijo del Hombre en el trono del poder, viniendo en las nubes del cielo. 18 Entonces Caifás rasgó sus vestiduras y dijo, No habéis oído lo suficiente. No habéis oído sus despreciables palabras blasfemas. ¿Qué necesidad tenemos de ulteriores pruebas? ¿Qué nos corresponde hacer con él? 19 El populacho empezó a gritar, Sentenciadlo a morir. Y entonces el populacho se precipitó sobre él, escupiéndole y golpeándole con las manos. 20 Y le cubrieron los ojos con un paño y golpeándole en la cara le decían, Eres profeta, dinos quién te pegó. 21 Jesús no contestaba. Como un cordero ante el trasquilador el hombre de Galilea no oponía resistencia alguna. 22 Caifás dijo, No podemos ejecutar a un hombre hasta que el gobernador romano confirme la sentencia de esta corte. 23, Llevad pues a este criminal y que Pilatos legalice lo que hemos hecho. 24 Entonces Jesús fue arrastrado todo el camino hasta el palacio del gobernador romano. Capítulo 167 Jesús ante Pilatos. ¿Lo declara no culpable? Jesús ante Herodes, es maltratado y regresa a Pilatos quien otra vez lo declara inocente. Los judíos demandan su muerte. La mujer de Pilatos le ruega que no se mezcle en nada en el castigo de Jesús. Pilatos llora. 1 En el palacio del gobernador romano, los judíos no entraron, temerosos de ser contaminados y de no ser dignos de asistir a la fiesta pascual, pero condujeron a Jesús al patio del palacio, donde Pilatos lo encontró. 2 Y Pilatos dijo, ¿qué es todo este tumulto tan temprano en el día? ¿Qué es lo que pedís? 3 Los judíos contestaron, traemos ante ti a un hombre malo y sedicioso. 4 Ha sido juzgado ante el Consejo Supremo de los judíos y ha sido declarado traidor a nuestras leyes, a nuestra nación y al gobierno de Roma. 5 Solicitamos que lo sentencies a morir en la cruz. 6 Y Pilatos dijo, ¿por qué lo traéis ante mí? Y dé y juzgadle vosotros mismos. 7 Vosotros tenéis vuestras leyes y con la sanción de la ley romana, tenéis el derecho de ejecutar. 8 Los judíos contestaron, no tenemos autorización de crucificar, y siendo este hombre traidor a Tiberio, nuestros consejeros opinan que debe sufrir la muerte, más humillante, la crucifixión. 9 Pero Pilatos dijo, nadie puede ser declarado criminal de acuerdo con la ley romana, antes que se haya recibido toda la prueba y que se haya permitido al acusado defenderse. 10 Por lo tanto, tomaré vuestro libelo de acusaciones junto con las pruebas que tengáis y juzgaré según la ley romana. 11 Los judíos habían hecho una copia de sus acusaciones en la lengua de las corte romana, y a ese libelo agregaron. 12 Acusamos a Jesús de ser enemigo de Roma, de que preconiza que los hombres no deben pagar tributo a Tiberio. 13 Pilatos tomó el libelo. Sus guardias condujeron a Jesús escalera arriba al salón del palacio. 14 Y Jesús estuvo de pie ante el gobernador romano y Pilatos leyó las acusaciones de los dios y dijo. 15 ¿Qué contestas a este libelo? Estas acusaciones son verdaderas o falsas. 16 Y Jesús dijo, ¿por qué he de defenderme ante un tribunal de la tierra? Estas acusaciones han sido confirmadas por perjuros, que necesito decir. 17 Sí, soy rey. Pero el hombre material no puede contemplar al rey, ni alcanzar a ver el reino de Dios. Está adentro. 18 Si yo hubiera sido rey como los hombres tangibles son reyes, mis sirvientes me hubieran defendido y yo no me hubiera entregado de mi voluntad a las finuras de la ley judaica. 19 No apelo a los testimonios de los hijos de hombres. Dios es mi testigo, y son mis palabras y mis hechos los que dan testimonio de la verdad. 20 Y todo hombre que comprenda la verdad dará meditación a mis palabras, y en su alma, en lo interno, será mi testigo. 21 Y Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? 22 Y Jesús dijo, La verdad es el Dios que sabe. Es el uno inmutable. La santa respiración. La sabiduría es la verdad. Ella es inmutable e imperecible. 23 Entonces Pilatos volvió a los judíos y les dijo, Este hombre no es culpable de crimen alguno. No puedo sentenciarle a pena de muerte. 24 Entonces los judíos, creciendo grandemente la borrasca gritaron en voces muy altas, diciendo, Nuestro consejo seguramente sabe. Los hombres que más saben en nuestra tierra le han declarado culpable de una veintena de crímenes. 25 Pervertirá a la nación judaica, derribará la dominación romana y se hará rey. Es un criminal venido de Galilea. Hay que crucificarle. 26 Entonces Pilatos dijo, Si Jesús es de Galilea, está bajo la jurisdicción del gobernador de Galilea quien debe juzgarle. 27 Ahora bien. Herodes había llegado de Galilea y con su cortejo estaba en Jerusalén. 28 Y Pilatos le mandó al Señor, encadenado. Le envió también una copia de la acusación de los testigos de los judíos y le pidió que juzgara el caso. 29 Y Herodes dijo, He oído mucho acerca de este hombre y estaré muy complacido en verle en mi corte. 30 Y entonces preguntó al Señor que expusiera su derecho, sus doctrinas y sus finalidades. 31 Y Jesús no contestó ni una palabra. Y Herodes se enfureció y dijo, Insultas al gobernador de la tierra negándote a contestar. 32 Y entonces llamó a sus guardias y les dijo, Tomad a este hombre y torturadle hasta que conteste. 33 Y los guardias tomaron a Jesús y le golpearon, se burlaron de él, lo cubrieron con una túnica regia, hicieron de espina una corona y se la pusieron en la cabeza, le colocaron en las manos un carrizo roto. 34 Y entonces le decían burlescamente, Salud a ti, rey regio. ¿Dónde están tus ejércitos y tus guardias? ¿Dónde están tus súbditos y tus amigos? 35 Pero Jesús no habló ni una sola palabra. Entonces Herodes lo devolvió a Pilatos con la siguiente esquela de cortesía. 36 Meritísimo consejero de Roma, He examinado todas las acusaciones y testimonios que me has enviado respecto a este hombre sedicioso de Galilea y, a bien puedo declararle culpable de los crímenes que le imputan. 37 Resigno en ti mis derechos de juez porque eres superior a mí en poder. Aprobaré cualquier fallo que des en el asunto. 38 Ahora bien, Pilatos y el Tretarca habían sido enemigos, pero los sucesos de esta hora destruyeron esa enemistad y desde entonces fueron amigos. 39 Cuando Jesús fue traído otra vez a la corte de Pilatos, el gobernador romano compareció ante los acusadores del Señor y dijo. 40 No puedo encontrar que este nazareno sea criminal como se le acusa, no hay pruebas que justifiquen la pena de muerte. Voy pues a hacerle azotar y dejarle en libertad. 41 Los judíos gritaron furiosamente, No es dable que un hombre tan peligroso viva. Hay que crucificarle. 42 Entonces Pilatos dijo, Os pido que esperéis un rato. Y entonces fue a la cámara interna y se sentó en pensamiento silente. 43 Mientras meditaba, su esposa, una buena mujer, elegida entre los galos. 44 Entró y dijo. 44 Te ruego Pilatos que me escuches. Cuídate de lo que hagas en esta hora. No toques a este hombre de Galilea. Es un hombre santo. 45 Si azotas a este hombre, azotas al Hijo de Dios. Anoche lo seis todo en una visión demasiado vivida para que pueda ser considerada como un mero sueño. 46 Vi a este hombre caminar sobre las aguas del martes. Le oí hablar y calmar una tormenta feroz. Le seis volando con alas de luz. 47 Vi a Jerusalén, en sangre, seis caer las estatuas de los Césares, seis un velo que ocultaba el sol, y el día era tan oscuro como la noche. 48 La tierra que yo pisaba, temblaba como una caña movida por el viento. Te digo Pilatos que si bañas tus manos en la sangre de este hombre, ya puedes temer el ceño de Tiberio y las maldiciones de los senadores. 49 Y diciendo esto salió. Y Pilatos lloró. Capítulo 168 El esfuerzo final de Pilatos por salvar a Jesús, fracasa. Se lava las manos en fingida inocencia. Entrega a Jesús a los judíos para que lo ejecuten. Los soldados judíos lo conducen al Calvario. Uno pueblo supersticioso era el judío. Tenía una fe que había heredado de los adoradores de ídolos de otras tierras, por la que, al final de cada año. Dos Amontonaba todos sus pecados sobre la cabeza de un hombre para que cargara todos sus pecados. Tres El hombre venía a ser la víctima propiciatoria de las multitudes y creían que al arrojarlo al desierto o a un país extranjero, se libertaban de pecado. Cuatro Así pues, cada primavera, antes de la fiesta, elegían a un preso de las prisiones del país y por un procedimiento suyo propio fingían hacer que cargara y se llevara sus pecados. Cinco Entre los presos judíos en Jerusalén habían tres que eran los capitanes de una banda vil y sediciosa, que se ocupaba en robos, asesinatos y rapiña, y que habían sido sentenciados a ser crucificados. Seis Barrabás Bargesia era uno de estos hombres que debía morir, pero era rico y había comprado a los sacerdotes la gracia de ser la víctima propiciatoria del pueblo en la fiesta próxima y estaba esperando ansiosamente la hora que venía. Siete Ahora bien, Pilatos pensó utilizar esta superstición para salvar al Señor de modo que compareció ante los juicios y dijo. Ocho hombres de Israel, de acuerdo con mi costumbre libertaré este día un preso que ha de llevar vuestros pecados. Nueve A este hombre lo conduciréis al desierto o a tierras extranjeras. Vosotros me habéis pedido libertad a Barrabás que ha sido convicto de asesinato de una veintena de hombres. Diez Ahora bien, oídme hombres, libertaremos a Jesús y que Barrabás pague su deuda en la cruz. Entonces podéis conducir a Jesús al desierto y no oiréis más de él. Once Al oír lo que el gobernador decía, se enfurecieron y comenzaron a conspirar para demoler el palacio romano y lanzar al destierro a Pilatos y su familia y servidumbre y sus guardias. Doce Cuando Pilatos se dio cuenta de que se avecinaba la guerra civil si no complacía los deseos del populacho, tomó una escudilla de agua y en presencia de la multitud se lavó las manos y dijo. Trece Este hombre a quien acusáis es hijo del Dios más santo, y yo proclamo su inocencia. Catorce Si derramáis su sangre, su sangre manchara vuestras manos y no las mías. Quince Entonces Los judíos exclamaron, Deja que su sangre sea en nuestras manos y las de nuestros hijos. Dieciséis Pilatos temblaba como una hoja, de miedo. Barrabás fue libertado y el gobernador, al presentar al señor al populacho, dijo, He aquí al hombre. Mirad a vuestro rey. Mataréis a vuestro rey. Diecisiete Los judíos contestaron, No es rey. No tenemos otro rey que el gran Tiberio. Dieciocho Ahora bien, Pilatos se negó a consentir que soldados romanos se tiñeran las manos en sangre de inocencia, de modo que los jefes de los sacerdotes y los fariseos conferenciaron acerca de lo que harían con Jesús, que era llamado el Cristo. Diecinueve Caifás dijo, No podemos crucificar a este hombre, tenemos que apedrearte hasta que muera y nada más. Veinte Entonces el populacho dijo, Apurémonos. Apedrémosle. Entonces lo condujeron hacia la colina que está fuera de las puertas de la ciudad, donde se daba muerte a los criminales. Veintiuno El populacho no podía esperar llegar al lugar de las calaveras. Tan pronto como hubieron pasado las puertas de la ciudad, se precipitaron sobre él golpeándole con las manos, escupiéndole, apedreándole, y él cayó en tierra. Veintidós y uno, Un hombre de Dios, avanzó y dijo, Isaías dijo, Será magullado por nuestras transgresiones y por sus cardenales nosotros seremos curados. Veintitrés Mientras Jesús yacía todo magullado y lacerado en tierra, un fariseo gritó, Deteneos, hombres, deteneos mirad que los guardias de Herodes vienen y ellos crucificarán a este hombre. Veinticuatro Y al lado de la puerta de la ciudad encontraron la cruz de Barrabás, y entonces el populacho frenético gritó, Crucifiquémosle. Veinticinco Caifás y los otros gobernantes judíos avanzaron y dieron su consentimiento. Veintiséis Entonces levantaron a Jesús de la tierra, y a golpes de espada lo condujeron. Veintisiete Un hombre llamado Simón de Cirenea, amigo de Jesús, estaba cerca de la escena y como el maltratado y herido Jesús no podía cargar su cruz, la colocaron en los hombros de este hombre y le hicieron llevarla hasta el Calvario. Capítulo 169 Judas, lleno de remordimiento corre al templo y arroja las treinta monedas de plata a los pies de los sacerdotes que las recogen y compran con ellas el campo de un alfarero. Judas se ahorca. Su cuerpo es enterrado en el campo del alfarero. Uno ahora bien. Judas que había traicionado a su señor estaba entre el populacho, pero pensaba todo el tiempo que Jesús usaría su poder y demostraría la fortaleza de Dios que poseía y que lanzaría por tierra a las multitudes y se libertaría. Dos Pero cuando vio a su maestro en tierra y sangrando por una veintena de heridas, dijo. Treso, Dios que he hecho. He traicionado al hijo de Dios, la maldición de Dios se posa en mi alma. Cuatro Y entonces dio la vuelta y corrió a toda prisa a la puerta del templo, encontró a los sacerdotes que le habían dado treinta piezas de plata por traicionar al señor, y dijo. Cinco Os devuelvo vuestra compra, es el precio de mi alma, he traicionado al hijo de Dios. Seis Los sacerdotes contestaron, Eso no nos importa. Siete Entonces Judas arrojó la plata en el piso, y doblegado por la pesadumbre, se fue, y en un volado afuera de las murallas de la ciudad se ahorcó y murió. Ocho Un poco después las amarras cedieron, su cuerpo cayó en el valle de Hinnón y fue encontrado allí muchos días después como masa informe. Nueve Los gobernantes no pudieron poner el precio de la sangre en el tesoro del templo, de modo que tomaron las treinta piezas de plata y con ellas compraron el campo de un alfarero. Diez Para enterrar allí a los que no podían enterrarse en cementerios consagrados. Once Y allí enterraron el cuerpo del hombre que había vendido a su señor. Capítulo 170 La Crucifixión Jesús ora por sus asesinos. Pilatos pone una inscripción encima de la cruz. Jesús habla palabras de aliento al ladrón arrepentido. Encarga a Juan que cuide a la madre de Jesús y a Miriam. Los soldados se dividen entre ellos la túnica de Jesús. Uno El populacho judío avanzó hasta el Calvario y con él fueron muy cerca, al lado de Jesús, las Marías, Miriam y otras mujeres que no eran pocas. Dos Lloraban ruidosamente. ¿Cuándo? Jesús las vio llorando y lamentándose así, les dijo. Tres No lloréis por mí, porque aun que me voy a través de la puerta de la cruz, al día siguiente del sol levantaréis vuestros corazones porque os encontraré en el sepulcro. Cuatro La gran procesión llegó al Calvario. Los soldados romanos habían atado ya a sus cruces a dos presos del Estado. Cinco, no fueron clavados sino sólo amarrados. Seis Cuatro soldados de la guardia romana que Herodes había traído de Galilea, fueron designados para ejecutar las órdenes del tribunal. Siete Estos eran los mismos que fueron encargados de torturar a Jesús y de forzarle a confesarse culpable. Ocho Estos fueron los hombres que le flagelaron y que le pusieron la corona de espinas en la cabeza, la caña rota en las manos, y que le cubrieron con el manto regio y que burlonamente se inclinaban ante él como rey. Nueve Estos soldados tomaron al Señor y le desnudaron le colocaron sobre la cruz y le hubieran amarrado con cuerdas, pero esto no era suficiente. Diez Los crueles judíos estaban cerca con martillo y clavos, y gritaron, no cuerdas, sino clavos. Clavadlo fuertemente y aseguradle a la cruz. Once Entonces los soldados tomaron los clavos y los pasaron a través de las manos y de los pies. Doce Le ofrecieron un calmante para que bebiera, una mezcla de vinagre y mirra, pero él rehusó beber la mezcla. Trece Los soldados habían preparado un sitio en que plantar la cruz de Barrabás, entre los otros criminales, y allí elevaron la cruz de Jesús, que era llamado el Cristo. Catorce Y entonces los soldados y el populacho se sentaron a observarle morir. Quince Y Jesús dijo, Mi Padre Dios, perdona a estos hombres, no saben lo que hacen. Dieciséis Ahora bien, Pilatos había preparado una tableta para que la colocaran sobre la cruz, en la que estaban escritas, en lenguas hebrea, latina y griega, estas palabras de verdad, Jesús Cristo, Rey de los judíos. Diecisiete Y esta tableta fue colocada en la cruz. Los sacerdotes se enfurecieron al leer estas palabras en la tableta de la cruz. Dieciocho Y entonces solicitaron que Pilatos no dijera, Es el Cristo, Rey de los judíos, sino que dijera, Aseveraba ser el Cristo, Rey de los judíos. Diecinueve Pero Pilatos dijo, Lo que he escrito, escrito queda. Que permanezca. Veinte Las turbas judías que vieron al Señor en la cruz, estaban locas de contento y decían Salud, Rey de farsa. Veintiuno Tú que destruías el templo y en tres días lo reconstruías. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Veinticuatro Los soldados judíos y los guardias romanos que habían venido de Galilea eran estrepitosos en sus burlas y escarnios. Veinticinco Uno de los crucificados se agregó en la burla y dijo, Si eres el Cristo, tienes el poder. Simplemente habla la palabra y te salvas a ti y me salvas a mí. Veintiséis El otro crucificado le reprendió diciendo, Malvado no tienes miedo de Dios. Veintisiete Este hombre es inocente de todo crimen mientras que tú y yo somos culpables y estamos pagando las deudas que debemos. Veintiocho Y entonces dijo a Jesús, Señor, yo sé que tu reino viene, el reino que el mundo nunca puede comprender. Veintinueve Y cuando tú vengas en las nubes del cielo, acuérdate de mí. Treinta Y Jesús dijo, Mira que te encontraré en el plano de las almas este mismo día. Treinta y uno Ahora bien, de pie, cerca de la cruz estaban muchas mujeres de Judea y de Galilea. Entre ellas estaba la madre del Señor y Miriam. Treinta y dos y María, la madre de los dos apóstoles, Santiago y Juan y María Magdalena, y Marta, Ruth y María, y Salomé. Treinta y tres Cuando Jesús vio a su madre y a la cantora Miriam, de pie, muy cerca, dijo a Juan. Treinta y cuatro A tu más tierno cuidado dejo a mi madre y a mi hermana Miriam. Treinta y cinco Y Juan contestó, Mientras viva, mi hogar será el hogar de tu madre tres veces bendita y de tu hermana Miriam. Treinta y seis De acuerdo con la costumbre judaica, a los verdugos que ejecutaban a los criminales pertenecían los vestidos de los criminales. Treinta y siete De modo que cuando el Señor fue crucificado los guardias romanos se dividieron entre ellos las ropas del Señor. Treinta y ocho Pero encontraron que su túnica era una túnica sin costuras y de alto valor. Treinta y nueve Los guardias echaron suertes y así determinaron quién debía llevarse la prenda. Cuarenta Y así se cumplieron las escrituras que decían, Y se dividieron todas mis vestiduras entre ellos y por mi túnica echaron suertes. Capítulo ciento setenta y uno Concluyen las escenas de la crucifixión José y Nicodemos, con consentimiento de Pilatos, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y le colocaron en la tumba de José. Una guardia de cien soldados judíos es colocada en el sepulcro. Uno Ahora bien, en la sexta hora del día, en que el sol llega al cenit, el día se volvió tan oscuro como la noche. Dos y los hombres buscaron linternas y construyeron fogatas en las colinas para poder ver. Tres y cuando el sol rehusó alumbrar y vino la obscuridad, el Señor exclamó, Eloy. Eloy. Lama Sabachtami. Tu sol. Tu sol. ¿Por qué me has abandonado? Cuatro La gente no comprendió las palabras que habló, pensaron que pronunciaba el nombre de Elías, y dijeron. Cinco Llama a Elías en su hora de necesidad. Veamos si viene. Seis Y Jesús dijo, Tengo sed. Un soldado romano hundió una esponja en vinagre y mirra y la colocó en los labios de Jesús. Siete Ahora bien en la novena hora del día, la tierra comenzó a temblar, y en la obscuridad de aquel día sin sol, una inundación de luz de oro apareció encima de la cruz. Ocho Y de la luz se oyó una voz que dijo, He aquí que se hizo. Nueve Y Jesús dijo, Mi Padre Dios, en tus manos doy mi alma. Diez Un soldado romano con compasión dijo, Esta agonía es demasiado grande. Hay que aliviarla y con una lanza perforó el corazón de Jesús y todo terminó. El hijo del hombre estaba muerto. Once Entonces la tierra tembló de nuevo, la ciudad de Jerusalén se meció hacia adelante y hacia atrás, las colinas se partieron y las tumbas se abrieron. Doce Y las gentes creyeron ver que los muertos se habían levantado y que caminaban por las calles. Trece El templo se sacudió y el velo, que estaba entre el santuario y el lugar santo, se partió en dos, y la consternación reinaba en todo lugar. Catorce Los guardias romanos que observaban el cuerpo en la cruz, exclamaron, Este seguramente que fue el hijo de Dios que ha muerto. Quince Y las gentes huían a prisa del calvario. Los sacerdotes, los fariseos y los escribas estaban aterrorizados. Dieciséis Trataban de guarecerse en sus sinagogas y en sus hogares, y decían, Mirad la ira de Dios. Diecisiete El gran día de la Pascua judaica se acercaba y los judíos por su ley no podían permitir que un criminal permaneciera en la cruz en el día sábado. Dieciocho Por lo tanto solicitaron de Pilatos que mandara retirar los cuerpos de los que habían sido crucificados. Diecinueve Y Pilatos mandó a sus guardias al calvario para que se cerciorasen de si todos los hombres estaban muertos. Veinte Y Cuando los guardias hubieron partido, dos judíos vinieron a la puerta del palacio a ver al gobernador. Eran miembros del consejo judaico. Veintiuno Y sin embargo creían que Jesús había sido un profeta enviado por Dios. Veintidós El uno era el rabí José, el consejero por Arimatea, hombre justo y que amaba la ley de Dios. Veintitrés El otro que vino era Nicodemos. Veinticuatro Estos hombres se postraron a los pies de Pilatos y le rogaron que les permitiera tomar el cuerpo del nazareno y darle sepultura. Veinticinco Y Pilatos dio su consentimiento. Veintiséis Ahora bien, José había preparado una mezcla costosa para embalsamar el cuerpo del Señor, como unas cien libras de aloe y de mirra, y tomándolas consigo se apresuró a ir al calvario. Veintisiete Y Cuando los guardias regresaron, dijeron, El nazareno está muerto, los malhechores están vivos. Veintiocho Y Pilatos ordenó a sus guardias ir y herir a los que estaban vivos de modo que mueran, y entonces quemar sus cuerpos, pero dar el cuerpo del nazareno a los rabíes que lo habían pedido. Veintinueve Los soldados hicieron lo que Pilatos les ordenó. Treinta Los rabíes vinieron y tomaron el cuerpo de Jesús, cuando lo hubieron preparado con el aloe y la mirra que habían traído. Treinta y uno Lo colocaron en la tumba recién hecha en la roca sólida, para José. Treinta y dos Y entonces rodaron una piedra hasta el sepulcro. Treinta y tres Los sacerdotes, temían que los amigos de Jesús fueran en altas horas de la noche y se llevaran el cuerpo del nazareno para decir que se había levantado de entre los muertos, como él había anunciado. Treinta y cuatro De modo que suplicaron al gobernador que enviara soldados para que custodiaran el cuerpo del muerto. Treinta y cinco Pero Pilatos dijo, Yo no mando guardia romana, pero vosotros tenéis soldados judíos y podéis enviar cien hombres con un centurión para guardar la tumba. Treinta y seis Y entonces ellos enviaron cien soldados al sitio a custodiar la tumba. Sección XXRES. La Resurrección de Jesús. Capítulo 172. Pilatos coloca el sello romano sobre la puerta de piedra de la tumba. A medianoche un grupo de la hermandad silente marcha cerca de la tumba. Los soldados se alarman. Jesús predica a los espíritus en prisión. El domingo temprano en la mañana se levanta de la tumba. Los soldados reciben pago de los sacerdotes para decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Uno la tumba en que colocaron el cuerpo del Señor estaba en un jardín rico en flores, el jardín de Siloam. Y la casa de José estaba cerca. Dos antes que comenzara la guardia. Caifás envió un grupo de sacerdotes al jardín de Siloam a asegurarse de que el cuerpo de Jesús estaba dentro de la tumba. Tres rodaron la piedra a un lado vieron el cuerpo allí y volvieron a colocar la piedra como puerta. Cuatro y Pilatos envió a su verse la piedra tenga que romperse el sello. Cinco romper el sello romano significaba la muerte para quien lo rompiera. Seis los soldados judíos juraron fidelidad. Entonces comenzó la guardia. Siete a medianoche todo estaba tranquilo, pero de repente la tumba vino a ser un incendio de luz y al mismo tiempo abajo en el camino del jardín un grupo de soldados vestidos de blanco marchaban de uno en fondo. Ocho y avanzaron hasta la tumba, y empezaron a marchar y contramarchar delante de la puerta. Nueve los soldados judíos estaban alerta. Pensaban que eran amigos que habían venido a robar el cuerpo del nazareno. El capitán de la guardia gritó, a la carga. Diez y cargaron. Pero ni uno de los soldados vestidos de blanco cayó. Ni se detuvieron, sino que seguían marchando y contramarchando entre los hombres asustados. Once se detuvieron ante el sello romano. No hablaban. No desenvainaron las espadas. Era la hermandad silente. Doce los soldados judíos huyeron del miedo, cayeron en tierra. Trece se apartaron hasta que los soldados vestidos de blanco se fueron. Entonces la luz de la se atenuó. Catorce entonces regresaron los soldados judíos. La piedra estaba en su sitio, el sello no había sido tocado y reasumieron la guardia. Quince ahora bien. Jesús no durmió dentro de la tumba. El cuerpo es manifestación del alma, pero el alma es alma sin su manifestación. Dieciséis y en el plano del alma inmanifestada, el Señor apareció y enseñó. Diecisiete abrió las puertas de la prisión y puso en libertad a los presos. Dieciocho rompió las cadenas de las almas cautivas y guió a los cautivos a la luz. Diecinueve se sentó en consejo con los patriarcas y los profetas de los antiguos tiempos. Veinte se reunió a los maestros de todos los tiempos y de todos los climas y en gran asamblea avanzó y narró la historia de su vida en la tierra, y de su muerte en sacrificio por el hombre. Veintiuno y de su promesa de vestirse de forma corpórea y de caminar con sus discípulos, justamente para probar los poderes del hombre. Veintidós para dar al hombre la llave de la vida, de la muerte y de la resurrección de los muertos. Veintitrés en consejo se sentaron todos los maestros y hablaron de las revelaciones de la edad venidera. Veinticuatro cuando la santa respiración, la mente de Dios, llenará la tierra y el aire con santa respiración, abriendo la vía del hombre a la vida perfecta y sin fin. Veinticinco el jardín de Siloam estuvo silente el día sábado. Los soldados judíos hicieron la guardia y nadie más se acercó a la tumba. Pero a la noche siguiente, la escena cambió. Veintiséis a medianoche todos los soldados judíos oyeron una voz que decía, Adon Masich Kumi, ¿qué quiere decir, Señor Cristo levántate? Veintisiete y otra vez supieron que los amigos de Jesús estaban alerta y que habían venido a llevarse el cuerpo de su Señor. Veintiocho los soldados estaban alerta con las espadas desenvainadas, y entonces volvieron a oír otra vez las palabras. Veintinueve parecía como si la voz procediera de todo lugar, y sin embargo no se veía hombre alguno. Treinta los soldados palidecieron de miedo. Pero huir significaba pena de muerte por cobardía, de modo que se sostuvieron y observaron. Treinta y uno y otra vez, y esto ocurrió un momentito antes que el sol saliera, el cielo se incendió de luz, un trueno distante parecía presagiar una gran tempestad que se avecinaba. Treinta y dos la tierra comenzó a temblar y con los rayos de luz vieron una forma que descendía del cielo. Ellos dijeron, mirad que un ángel viene. Treinta y tres y entonces oyeron otra vez, a don Masich Kumi. Treinta y cuatro y entonces la forma de túnica blanca pisoteó el sello romano, lo hizo trizas, tomó la piedra pesadísima con una mano como si fuera un guijarro del arroyo y la tiró a un lado. Treinta y cinco y Jesús abrió los ojos y dijo, saludad todos al sol naciente. Ha llegado el día de la rectitud. Treinta y seis y entonces dobló sus mortajas, las bandas de la cabeza y sus coberturas y las acomodó todas ellas a un lado. Treinta y siete y se levantó y por un momento se mantuvo de pie al lado de la forma de túnica blanca. Treinta y ocho los soldados más débiles cayeron en tierra, escondiendo la cara en las manos. Los más fuertes se mantuvieron en pie y observaron. Treinta y nueve vieron transmutarse el cuerpo del nazareno, lo vieron cambiar de forma mortal a forma inmortal, y entonces desapareció. Cuarenta los soldados oyeron una voz de alguna parte, más aún, de todas partes, que decía. Cuarenta y uno paz, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Cuarenta y dos miraron. La tumba estaba vacía y el señor se había levantado, como había dicho. Cuarenta y tres los soldados corrieron a Jerusalén y a los sacerdotes dieron. Cuarenta y cuatro mirad que el nazareno se levantó como dijo, la tumba está vacía y el cuerpo del hombre se fue, no sabemos dónde está. Y entonces refirieron los portentos de la noche. Cuarenta y cinco Caifás convocó un consejo de los judíos y dijo, no debe propagarse la noticia de que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Cuarenta y seis Porque si esto ocurre todos los hombres dirán, es el Hijo de Dios y todos nuestros testimonios se comprobarán como falsos. Cuarenta y siete Y entonces llamaron a los cien soldados y les dijeron. Cuarenta y ocho No sabéis dónde descansa el cuerpo ahora. Por lo tanto, si vais y decís que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo mientras dormíais. Cuarenta y nueve a cada uno de vosotros le daremos una pieza de plata y nosotros arreglaremos con Pilatos lo relativo a la ruptura del sello romano. Cincuenta los soldados hicieron como se les pagó para que hicieran. Sección XXI Chin. Materialización del cuerpo espiritual de Jesús. Capítulo 173. Jesús aparece plenamente materializado, a su madre, a Miriam, a María de Magdalena y a Pedro, Santiago y Juan. Uno Ahora bien, cuando los rabíes tomaron el cuerpo del Señor y lo colocaron en la tumba, la madre del Señor y María Magdalena y Miriam estuvieron presentes. Dos y cuando se cerró la tumba se fueron a casa de José y allí se quedaron. Tres no supieron que habían enviado soldados judíos a guardar la tumba, ni que el sello romano había sido colocado en la piedra. Cuatro de modo que en la mañana del primer día de la semana se apuraron a ir a la tumba con lo necesario para embalsamar al Señor. Cinco pero al llegar a la tumba encontraron a los soldados aterrorizados que corrían como locos. Seis las mujeres no comprendían la causa. Pero cuando encontraron la tumba vacía se alarmaron y apenaron. Siete los soldados no sabían explicar lo que había ocurrido. No sabían decir quién se llevó el cuerpo del Señor. Ocho y María Magdalena corrió a Jerusalén a relatar lo ocurrido a Pedro y al resto. Nueve justamente a la puerta de la ciudad encontró a Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, alguien ha hecho rodar la piedra y se ha llevado el cuerpo del Señor. Diez entonces los tres discípulos corrieron a la tumba, pero Juan era el más ligero de pies y fue el primero que llegó a la tumba y la encontró vacía, el cuerpo del Señor había desaparecido. Once cuando Pedro llegó, fue a la tumba y encontró las ropas mortuorias nítidamente dobladas y colocadas a un lado. Doce los discípulos no podían comprender qué había ocurrido. No sabían lo que quiso decirles su Señor cuando les informó un poco antes de su muerte que se levantaría de los muertos en el primer día de la semana. Trece los tres discípulos regresaron a Jerusalén. La madre del Señor y Miriam, no se movieron. Catorce María estaba mirando dentro de la tumba cuando vio sentados allí dos maestros que le dijeron, ¿por qué lloras? Quince y María dijo, ¿por qué se ha ido mi hijo? Alguien se ha llevado su cuerpo y no sé dónde está. Dieciséis y levantándose ella, al mirar alrededor vio a un hombre que estaba cerca de ella de pie y que le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Diecisiete María pensó que era el jardinero y le dijo, si tú te has llevado el cuerpo del Señor, oh, dime dónde está para que pueda darle una tumba sagrada. Dieciocho entonces el hombre se le acercó y dijo, madre mía. Y María contestó, hijo mío. Diecinueve en ese instante el ojo interior de Miriam se abrió y contempló al Señor. Veinte y Jesús dijo, mirad que yo os dije cuando caminábamos juntos a la cruz que nos encontraríamos en el sepulcro en el primer día de la semana. Veintiuno ahora bien, María Magdalena estaba sentada a gran distancia. Jesús fue a ella y le dijo. Veintidós porque buscas vida entre muertos. Tu Señor se ha levantado como dijo. Ahora María, mírame, mira mi faz. Veintitrés entonces María supo que era el Señor que se había levantado de entre los muertos. Veinticuatro y entonces Salomé y María, la madre de los dos discípulos Santiago y Juan, y Joana y otras mujeres que habían venido a la tumba vieron a Jesús y hablaron con él. Veinticinco María Magdalena estaba llena de contento y se fue otra vez a buscar a Pedro, Santiago y Juan, y al encontrarlos les dijo. Veintiséis he aquí que he visto al Señor. Y Miriam le ha visto, y la madre del Señor le ha visto, y muchos más han visto su faz, porque se ha levantado de entre los muertos. Veintisiete pero los discípulos pensaron que simplemente habían tenido una visión del Señor. No podían pensar que se levantara de entre los muertos. Veintiocho entonces María encontró a los otros miembros del grupo y les dijo a todos que el Señor se había levantado, pero ninguno le creyó. Veintinueve ahora bien, Pedro, Santiago y Juan fueron al jardín de Siloam y estaban hablando con el jardinero acerca de los acontecimientos del día, cuando Juan vio a un extraño que se acercaba por el sendero. Treinta el extraño levantó las manos y dijo, yo soy. Entonces los discípulos supieron que era el Señor. Treinta y uno y Jesús dijo, mirad que la forma humana puede ser transmutada en forma más alta, y entonces la forma más alta es el amo de las cosas manifestadas, y puede a voluntad tomar cualquier forma. Treinta y dos por eso es que vengo a vosotros en forma familiar. Treinta y tres y de hablar a Tomás y a los otros hombres a los que he llamado mis apóstoles ante los hombres, y decidles. Treinta y cuatro que aquel a quien los judíos y los romanos creyeron muerto, está caminando en el jardín de Siloam. Treinta y cinco que se presentará otra vez a los sacerdotes y a los fariseos dentro del templo de Jerusalén. Treinta y seis y que aparecerá a los sabios del mundo. Treinta y siete decidles que iré ante ellos a Galilea. Treinta y ocho entonces Pedro, Santiago y Juan fueron y encontraron a sus hermanos y les dieron, mirad que el Señor se ha levantado de entre los muertos y le hemos visto cara a cara. Treinta y nueve los hermanos se asombraron de lo que los tres decían, pero sin embargo consideraban sus palabras conversación ociosa y no la creyeron. Capítulo 174. Jesús aparece plenamente materializado a Zaco y Cleofás mientras ellos viajaban a Emmaus, pero ellos no le conocen. Les dice muchas. Cosas acerca del Cristo. Come la comida de la tarde con ellos y se les revela. Ellos van a Jerusalén y cuentan lo ocurrido. Uno hacía la tarde del día de la resurrección, dos amigos de Jesús, Zaco y Cleofás, de Emmaus, a siete millas de distancia, estaban regresando a su casa. Dos y mientras caminaban y hablaban de las cosas que habían ocurrido, un extraño se les juntó. Tres y dijo, mis amigos, parecéis descorazonados y tristes, os ha sobrevenido un gran pesar. Cuatro Cleofás dijo, eres forastero en Judea y no sabes los acontecimientos emocionales que aquí han ocurrido. Cinco el extraño dijo, ¿qué acontecimientos? ¿A qué te refieres? Seis Cleofás dijo, no has oído del hombre de Galilea que fue un profeta poderoso así en palabras como en obras. Siete del hombre que muchos pensaron que había venido a fundar el reino de los judíos otra vez y a arrojar a los romanos de la ciudad de Jerusalén y a hacerse a sí mismo rey. Ocho el extraño dijo, háblame de este hombre. Nueve Cleofás dijo, su nombre fue Jesús. Jesús. Nació en Bethlehem. Su hogar fue en Galilea. Amaba a la gente como se amaba a sí mismo. Diez fue, en verdad, un maestro enviado por Dios, pues tenía un poder sin igual. Curaba a los enfermos, hacía oír a los sordos, ver a los ciegos, caminar a los paralíticos y hasta levantar a los muertos. Once los escribas y fariseos judíos estaban celosos de su fama y poder, y le arrestaron y con testigos perjuros probaron que era culpable de una veintena de crímenes. Doce y el viernes último le llevaron al sitio de las calaveras y le crucificaron. Trece y murió y le enterraron en la tumba de un rico, afuera, en el jardín de Siloam. Catorce esta misma mañana cuando sus amigos fueron a la tumba, la encontraron vacía. El cuerpo del Señor había desaparecido. Quince y ahora corre la noticia de que se ha levantado de entre los muertos. Dieciséis El extraño dijo, Sí. He oído de ese hombre, pero me parece extraño que después de todo lo que los profetas judíos de muy antiguo predijeran respeto a él, cuando vino no le hayan reconocido. Diecisiete Ese hombre nació para demostrar el Cristo a los hombres y es justo decir que Jesús es el Cristo. Dieciocho De acuerdo con la palabra, este Jesús vino a sufrir a manos de los hombres, a dar su vida, como un modelo para los hijos de los hombres. Diecinueve A levantarse de la muerte para que los hombres puedan saber el cómo levantarse de la muerte. Veinte Y entonces el extraño dijo a los discípulos, Todo lo de la ley, los profetas y los salmos y les leyó una multitud de cosas que habían sido escritas acerca de este hombre de Galilea. Veintiuno Entretanto, los hombres habían llegado a su casa y como la noche se acercaba instaron al extraño que se quedara con ellos. Veintidós Y él entró con ellos y al sentarse a la mesa para comer la comida de la tarde, tomó un pedazo de pan y lo bendijo en el nombre del Cristo. Veintitrés Instantáneamente se les abrieron los ojos y percibieron que él, el extraño, era el Señor, el hombre de Galilea que se había levantado de los muertos, y entonces la forma de Jesús desapareció. Veinticuatro Cuando hubo desaparecido, los discípulos estuvieron asombrados y dijeron, No se incendiaron de gozo nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos mostraba los testimonios de la ley, los profetas y los salmos. Veinticinco Entonces, Zaco y Cleofás regresaron a Jerusalén, y por todo lugar que pasaban decían, Mirad que hemos visto al Señor. Veintiséis Caminó con nosotros hasta en Maús, comió con nosotros la comida de la tarde y rompió para nosotros el pan de la vida. Capítulo 175 Jesús aparece plenamente materializado, a los diez apóstoles, en casa de Simón y a Lázaro y a sus hermanas. Uno El anochecer del día de la resurrección había llegado. Los diez apóstoles estaban en casa de Simón en Betania. El abogado. Tomás, no estaba con ellos. Dos Las puertas estaban cerradas y aseguradas con grandes barrotes, pues los judíos habían dicho que iban a arrojar a todos los galileos de Judea. Tres Mientras conversaban, he aquí que Jesús vino y apareció de pie entre ellos y dijo, Paz, paz. Cuatro Los discípulos se encogieron de miedo. Pensaron que era un fantasma lo que veían. Cinco Y Jesús dijo, ¿Por qué os conturbáis así? ¿Por qué tenéis miedo? No soy un fantasma. Soy vuestro Señor y me he levantado de entre los muertos. Seis Con frecuencia dije, me levantaré. Pero no me creísteis. Ahora venid acá y ved. Un fantasma no tiene carne, huesos y músculos, como yo poseo. Siete Venid ahora, apretadme la mano, tocad mis pies, colocad vuestras manos sobre mi cabeza. Ocho Y cada uno vino y le apretó las manos y le tocó los pies y le colocó las manos sobre la cabeza. Nueve Y Jesús dijo, ¿Tenéis algo que comer? Diez Y le trajeron un fragmento de pescado y él lo comió en presencia de todos ellos, y entonces creyeron. Once Nataniel dijo, Ahora sabemos que él se ha levantado de entre los muertos. Él es la garantía de la resurrección de la muerte. Y Jesús desapareció. Doce Ahora bien, María, Marta, Ruth y Lázaro estaban en su hogar. Habían oído el rumor de que el Señor se había levantado de entre los muertos y Marta dijo. Trece No puede ser, porque tal cosa no ha ocurrido desde que el mundo comenzó. Catorce Pero María dijo, No devolvió el Señor a nuestro hermano de entre los muertos. Seguramente podrá devolverse a sí mismo a la vida. Quince Y mientras ellos hablaban, el Señor apareció en medio de ellos y dijo. Dieciséis Saluda a todos. ¿Por qué me he levantado de entre los muertos como el primer fruto de la tumba? Diecisiete Y Marta corrió y trajo la silla en que el Señor siempre había gustado de sentarse y Jesús se sentó en la silla. Dieciocho Y por largo tiempo hablaron del enjuiciamiento, de las escenas del Calvario y del Jardín de Siloam. Diecinueve Entonces Jesús dijo, No tengáis miedo porque seré vuestro compañero festivo todo el camino. Y entonces desapareció. Capítulo 176 Jesús aparece plenamente materializado a los sabios del Este en el palacio del príncipe. Rabanna en la India. A los sacerdotes magos en Persia. Los tres sabios hablan en alabanza de la personalidad del nazareno. Uno Rabanna, príncipe de la India, dio un banquete. Su palacio en Orisa fue el lugar donde los hombres de pensamiento de todo el lejano este debían reunirse. Dos Rabanna fue el príncipe con quien el niño Jesús fue a la India muchos años antes. Tres El banquete se daba en honor a los sabios del Este. Cuatro Entre los huéspedes estaban Mengste, Vidyapati y Lamas. Cinco Los sabios estaban sentados alrededor de la mesa, hablando de las necesidades de la India y del mundo. Seis La puerta de la sala del banquete estaba en el Este. Una silla estaba desocupada en el lado este de la mesa. Siete Mientras hablaban los sabios, un extraño entró sin hacerse anunciar y levantando las manos en bendición dijo, Salud para todos. Ocho Un halo descansaba en su cabeza, y luz diferente de la luz solar llenaba todo el espacio. Nueve Los sabios se levantaron, inclinaron las cabezas y dijeron, Salud para todos. Diez Y Jesús se sentó en la silla desocupada, y entonces los sabios supieron que era el profeta hebreo el que había venido. Once Y Jesús dijo, Mirad que me he levantado de entre los muertos. Observad mis manos, mis pies, mi costado. Doce Los soldados romanos me perforaron con clavos y las manos y los pies, y entonces uno me perforó el corazón. Trece Me pusieron en una tumba, y entonces luché con el conquistador del hombre. Yo conquisté la muerte. Yo la pisoteé, y me levanté. Catorce Traje a la luz la inmortalidad, y en las murallas del tiempo pinté un nuevo arco iris para los hijos de los hombres. Y lo que yo hice, todo hombre tendrá que hacerlo. Quince Este mensaje de la resurrección de los muertos no es exclusivamente para los judíos y los griegos, es la herencia de todo tiempo y de todo clima, y yo soy aquí una demostración del poder del hombre. Dieciséis Entonces se levantó y estrechó la mano de cada hombre y del anfitrión regio y dijo. Diecisiete Notad que no soy un mito hecho de vientos fugaces, pues soy carne y hueso y músculo. Pero yo puedo cruzar la frontera a voluntad. Dieciocho Y por largo, largo tiempo hablaron juntos. Entonces Jesús dijo. Diecinueve Yo me voy. Pero vosotros vais a ir a todo el mundo a predicar el mensaje de la omnipotencia del hombre, del poder de la verdad, de la resurrección de los muertos. Veinte Quien llegue a creer esta doctrina del hijo del hombre, nunca morirá. Los muertos vivirán otra vez. Veintiuno Entonces Jesús desapareció. Pero había sembrado la semilla. Las palabras de vida se hablaron en Orisa, y toda la India les escucho. Veintidós Los sacerdotes magos estaban en Persépolis, en el silencio, y con los sacerdotes estaban Caspar y los maestros magos que fueron los primeros en saludar al niño de la promesa en la casa de la pastora, en Belén. Veintitrés Y Jesús vino y se sentó con ellos. Una corona de luz estaba en su cabeza. Veinticuatro Y cuando el silencio terminó, Caspar dijo, Un maestro del Consejo Real de la Hermandad Silente está aquí. Démosle un saludo. Veinticinco Y todos los sacerdotes y maestros se pusieron de pie y dijeron, Salud para todos. ¿Qué mensaje del Consejo Real nos traes? Veintiséis Y Jesús dijo, Mis hermanos de la Hermandad Silente, paz, paz para la tierra, buena voluntad para los hombres. Veintisiete El problema de las edades ha sido resuelto. Un hijo de hombre se ha levantado de entre los muertos. Ha demostrado que la carne humana puede ser transmutada en carne divina. Veintiocho Ante los ojos de los hombres esta carne en la que vengo a vosotros fue transmutada, con la velocidad de la luz, de carne humana. Y así, yo soy el mensaje que os traigo. Veintinueve A vosotros vengo, el primero de toda la raza que se ha transmutado a la imagen del yo soy. Treinta Lo que yo he hecho, todo hombre lo hará, y lo que yo soy, todo hombre lo será. Treinta y uno Pero Jesús no dijo más. En una corta respiración dijo la historia de su misión a los hijos de los hombres, y desapareció. Treinta y dos Los magos dijeron, Hace algún tiempo leímos esta promesa, que ahora se ha realizado, en el cuadrante del cielo. Treinta y tres Vimos a este hombre que nos ha demostrado el poder del hombre, al levantarse de carne y sangre humanas a carne de Dios, como una criatura en Belén. Treinta y cuatro Y después de muchos años ha venido y se ha sentado con nosotros en estos mismos huertos. Treinta y cinco Nos ha dicho la historia de su vida humana, de sus dificultades, de sus penosas tentaciones, de sus bofetadas y calamidades. Treinta y seis Se empujó por la vía espinosa de la vida hasta que se levantó y derrocó a los más formidables enemigos de Dios y de los hombres. Y él es ahora el único maestro de la raza humana cuya carne ha sido transmutada en carne divina. Treinta y siete Él es el Dios hombre de hoy. Pero todo hombre de la tierra tendrá que triunfar y llegar a ser como él, un hijo de Dios. Capítulo 177. Jesús aparece plenamente materializado en el templo de Jerusalén. Reprende a los gobernantes de los judíos por su hipocresía. Se les revela y ellos retroceden de terror. Aparece a los apóstoles en casa de Simón. Tomás se convence. Uno era el día sábado y muchos sacerdotes, escribas y fariseos estaban en el templo de Jerusalén. Caifás, Annás y otros gobernantes de los judíos estaban allí. Dos. Un extraño entró en traje de pescador y preguntó, ¿qué es de Jesús que es llamado el Cristo? ¿No enseña hoy en el templo? Tres. Los judíos contestaron, ese hombre de Galilea fue crucificado hace una semana, porque era un hombre peligroso, un hombre vil y sedicioso. Cuatro. El extraño preguntó, ¿dónde pusisteis el cuerpo de este hombre de Galilea? ¿Dónde está su tumba? Cinco. Los judíos contestaron, no lo sabemos, sus prosélitos vinieron de noche y se robaron el cuerpo de la tumba en que descansaba y ahora declaran que se ha levantado de entre los muertos. Seis. El extraño preguntó, ¿cómo sabéis que sus discípulos se robaron el cuerpo de la tumba? ¿Hubo algún testigo de este robo? Siete. Los judíos contestaron, tuvimos cien soldados en el lugar y todos ellos declaran que los discípulos se robaron el cuerpo de la tumba. Ocho. El extraño dijo, se me podría presentar uno de todos estos cien soldados y decirme, yo seis robar el cuerpo de la tumba. Nueve. Los judíos contestaron, no lo sabemos. Son hombres verídicos. No podemos dudar de su palabra. Diez. El extraño dijo, vosotros sacerdotes, escribas y fariseos, escuchadme, yo fue testigo de los hechos, yo estuve en el jardín de Siloam. Yo estuve entre los cien hombres. Once y yo sé que tú uno de los cien hombres me diría, yo seis robar el cuerpo de la tumba. Doce y yo testificaré ante el Dios del cielo y de la tierra, que su cuerpo no fue robado de la tumba, que el hombre de Galilea se ha levantado de entre los muertos. Trece. Entonces los sacerdotes, los escribas y los fariseos se precipitaron a capturarlo y arrojarlo afuera. Catorce. Pero instantáneamente el pescador se convirtió en una forma radiante de luz, y los sacerdotes, los escribas y fariseos retrocedieron en terror mortal. Habían visto al hombre de Galilea. Quince. Y Jesús mirando a los hombres aterrorizados, dijo, este es el cuerpo que apedreasteis afuera de las puertas de la ciudad y que crucificasteis en el Calvario. Dieciséis. Miradme las manos, los pies, el costado y ved las heridas que los soldados me hicieron. Diecisiete. Si creéis que soy un fantasma hecho de aire, venid y tocadme. Los espectros no llevan carne y huesos. Dieciocho. Vine a la tierra para demostrar la resurrección de los muertos, la transmutación de la carne del hombre tangible en carne de hombre divino. Diecinueve. Entonces Jesús levantó las manos y dijo, La paz sea con cada uno de vosotros. Dios. Buena voluntad para toda la humanidad. Y en ese instante desapareció. Veinte. Ahora bien, Tomás no había visto al Señor desde que se había levantado de entre los muertos, y cuando los diez le aseguraban que le habían visto y habían hablado con él. Tomás dijo. Veintiuno. Hasta que yo vea las huellas de los clavos en las manos y en los pies, y de la lanza en el costado y hable con él. Como he hablado con él antes, no tengo razón para creer que se haya levantado de entre los muertos. Veintidós. En casa de Simón, en Betania. Se han reunido los hombres de Galilea. Era la velada del primer día de la semana y al día siguiente debían regresar todos a sus casas. Veintitrés. Todos los once apóstoles ataban allí. Las puertas estaban cerradas con barrotes y Jesús vino y dijo, La paz sea con todos. Veinticuatro. Y entonces dijo a Tomás, Amigo, no sabes que me he levantado de entre los muertos. El momento ha llegado de que lo sepas. Veinticinco. Ven acá. Ve las huellas de los clavos en las manos y la herida de la lanza en el corazón y háblame como frecuentemente hablabas conmigo. Veintiséis. Y Tomás vino y vio, y entonces exclamó, Mi maestro y mi señor. Ahora ya no creo. Sé que te has levantado de entre los muertos. Veintisiete. Y Jesús dijo, ¿Por qué me ves, crees, y benditos son tus ojos? Veintiocho. Pero tres veces benditos son los que no me ven y sin embargo creen. Veintinueve. Entonces Jesús desapareció de su vista, pero los discípulos quedaron establecidos en fe. Capítulo 178. Jesús, aparece, plenamente materializado, ante Apolo y la hermandad silente, en Grecia. Aparece a Claudio y Julieta en el Tíber, cerca de Roma. Aparece a los sacerdotes en el templo egipcio de Heliópolis. Uno Apolo con la hermandad silente de Grecia, estaban sentados en el huerto de Delfos. El oráculo había hablado alto y largo. Dos los sacerdotes estaban en el santuario y mientras miraban, el oráculo vino a ser una hoguera de luz. Parecía incendiado y totalmente consumido. Tres los sacerdotes estaban poseídos del miedo. Decían, Un gran desastre va a sobrevenir, nuestros dioses han enloquecido, han destruido nuestro oráculo. Cuatro Pero cuando las llamas se consumieron, un hombre que estaba de pie en el pedestal del oráculo dijo. Cinco Dios habla al hombre, no ya por un oráculo de madera y oro, sino por la voz del hombre. Seis los dioses han hablado a los griegos, y a multitud de lenguas, por medio de imágenes hechas por el hombre, pero Dios, el uno, habla ahora al hombre por medio del Cristo, el único hijo que fue, que es, y que será por siempre. Siete Este oráculo fallará, el oráculo viviente de Dios, el uno, nunca fallará. Ocho Apolo conoció al hombre que hablaba, conoció que era el nazareno que en una ocasión enseñó a los sabios en él. Acrópolis y que había reprendido a los adoradores de ídolos en playa de Atenas. Nueve Y en un instante Jesús estuvo al lado de Apolo y de la hermandad silente y dijo. Diez Mirad que me he levantado de entre los muertos con regalos para los hombres. Os traigo a vosotros el título de vuestra vasta herencia. Once Todo poder en el cielo y en la tierra es mío. Y yo os doy a vosotros todo poder en el cielo y en la tierra. Doce Y de Y enseñad a las naciones de la tierra la doctrina de la resurrección de los muertos y de la vida eterna, por medio del Cristo, el amor de Dios manifestado a los hombres. Trece Y entonces apretó la mano de Apolo y dijo, Mi carne humana se ha transmutado en forma más alta por amor divino, de modo que puedo manifestarme en forma corpórea o en los planos más altos de la vida, a voluntad. Catorce Lo que yo puedo hacer, todos los hombres pueden hacerlo. Y de Y enseñad la doctrina de la omnipotencia del hombre. Quince Entonces Jesús desapareció, pero Grecia y Creta y todas las naciones oyeron. Dieciséis Claudio y Julieta, su esposa, vivían en el Palatino en Roma y eran sirvientes de Tiberio, pero habían estado en Galilea. Diecisiete Habían caminado con Jesús a la orilla del mar, habían visto su poder, y creían que era el Cristo manifestado. Dieciocho Ahora bien, Claudio y su mujer estaban en un pequeño bote en el Tíber. Una tormenta venía del mar y el bote naufragó y Claudio y su esposa estaban hundiéndose a ahogarse. Diecinueve Y Jesús vino y los tomó por las manos y dijo, Claudio y Julieta, levantaos y caminad conmigo sobre las olas. Veinte Y ellos se levantaron y caminaron con él sobre las olas. Veintiuno Un millar de personas veían a los tres caminando sobre las olas y los vio llegar a la playa, y todos estaban asombrados. Veintidós Y Jesús dijo, Romanos, yo soy la resurrección y la vida. Los que están muertos vivirán y muchos que vivirán nunca han de morir. Veintitrés Por boca de dioses y semidioses Dios habló a vuestros padres hace algunos años, pero ahora os habla por medio del hombre perfecto. Veinticuatro Mandó a su hijo, el Cristo, en forma humana a salvar al mundo, y así como yo he levantado de la tumba de agua, y he salvado a los sirvientes de Tiberio. Veinticinco Así el Cristo levantará a los hijos y a las hijas de la raza humana, a cada uno de ellos, de la oscuridad y de las tumbas de las cosas corpóreas, a la luz y a la vida eterna. Veintiséis Yo soy la manifestación de amor levantado de los muertos de las tumbas de las cosas corpóreas, a la luz y a la vida eterna. Miradme las manos y los pies, el costado que los hombres humanos traspasaron. Veintisiete Claudio y Julieta, a los que he salvado de la muerte, son mis embajadores ante Roma. Veintiocho Ellos señalarán la vía y predicarán el Evangelio de la respiración santa y de la resurrección de los muertos. Veintinueve Y eso fue todo lo que dijo, pero Roma y toda Italia oyó. Treinta Los sacerdotes de Heliópolis estaban reunidos en el templo para celebrar la resurrección de su hermano nazareno. Ellos sabían que había resucitado de entre los muertos. Treinta y uno El nazareno apareció y estuvo de pie sobre el pedestal sagrado en el que no le era permitido a hombre alguno ponerse de pie. Treinta y dos Este era un honor que se lo había reservado para el que primero demostrara la resurrección de los muertos. Treinta y tres Y Jesús fue el primero de la raza humana que demostrara la resurrección de la carne. Treinta y cuatro Estando Jesús de pie sobre el pedestal sagrado, los maestros se pusieron de pie y exclamaron, Salud para todos. Las grandes campanas del templo repicaron y todo el templo se inundó de luz. Treinta y cinco Y Jesús dijo, Todo honor a los maestros de este templo del sol. Treinta y seis En la materia corpórea del hombre hay la esencia de la resurrección de los muertos. Esta esencia vivificada por la santa respiración elevará la substancia del cuerpo a un tono más alto. Treinta y siete Y lo hará como la substancia de los cuerpos, de los planos superiores, que el ojo físico humano no puede ver. Treinta y ocho Hay un santo ministerio en la muerte. Esa esencia del cuerpo no puede ser vivificada por la santa respiración hasta que el hijo es disuelto, el cuerpo debe desintegrarse, y esto es la muerte. Treinta y nueve Entonces sobre esta substancia manejable Dios respira como respiró sobre el caos de lo profundo cuando los mundos fueron formados. Cuarenta Y la vida brota de la muerte, la forma corpórea se transmuta en forma divina. Cuarenta y uno La voluntad del hombre hace posible la acción de la santa respiración. Cuando la voluntad del hombre y la voluntad de Dios son una, la resurrección es un hecho. Cuarenta y dos Esta es la química de la vida mortal, el misterio de la vida de Ífica. Cuarenta y tres Mi vida humana fue dada totalmente a sintonizar mi voluntad con la voluntad de Ífica, y cuando esto llegó a hacerse, hubo terminado mi tarea terrena. Cuarenta y cuatro Vosotros mis hermanos conocisteis muy bien los enemigos que he combatido, conocéis mis victorias en Getsemaní, mi juzgamiento ante los tribunales de los hombres, mi muerte en la cruz. Cuarenta y cinco Vosotros sabéis que toda mi vida fue un gran drama para los hijos de los hombres. Viví para mostrar las posibilidades del hombre. Cuarenta y seis Lo que yo he hecho, todo hombre puede hacerlo, y lo que yo soy, todo hombre lo será. Cuarenta y siete Los maestros miraron, la forma sobre el pedestal sagrado había desaparecido, pero toda criatura viviente dijo, alabado sea Dios. Capítulo 179. Jesús aparece plenamente materializado a los apóstoles en el mar de Galilea. Aparece a una multitud de gente. Dice a sus apóstoles que regresen a Jerusalén, donde les encontrará. Uno Ahora bien, los apóstoles estaban en casa en Galilea, las mujeres se habían quedado en Judea hasta el Pentecostés. Dos y Pedro, Santiago y Juan, y Andrés, Felipe y Nataniel estaban en Cafarnaum. Se juntaron con Jonás y con Cebedeo, y en los barcos se fueron a pescar. Tres trabajaron toda la noche y cuando llegó la mañana, nada habían pescado. Cuatro Y al acercarse a la costa, un hombre de pie en la playa les dijo, ¿cuántos pescados traéis? Cinco Y Pedro contestó, ni uno. Seis Otra vez el hombre habló y dijo, una mancha de pescado está pasando este momento a la derecha del bote, tirad la red. Uno Y tiraron la red y se llenó. Y Juan exclamó, es el Señor el que está de pie en la playa. Ocho En el instante Pedro se tiró al mar y nadó hasta la costa. Los otros hombres trajeron la red, que contenía ciento cincuenta y tres pescados, y sin embargo no se había roto. Nueve Y Jesús dijo, hijos míos, desayunemos juntos aquí. Diez encontraron en la playa algunas brasas encendidas y Pedro trajo el pescado y lo aderezó. Tenían pan. Once Y cuando la comida estuvo preparada, desayunaron y Jesús comió de ambos, del pan y del pescado. Doce Ahora bien, después del desayuno todos los hombres se sentaron en la playa y Jesús dijo a Pedro, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y amas a tu vecino como te amas a ti mismo. Trece Y Pedro dijo, sí Señor, amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, amo a mi vecino como me amo a mí mismo. Catorce Y Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Quince. Y entonces dijo a Santiago, amas a la santa respiración, a la sabiduría, con todo tu corazón y amas a tu vecino como te amas a ti mismo. Dieciséis Y Santiago contestó, sí Señor, amo a la santa respiración con todo mi corazón y amo a mi vecino como me amo a mí mismo. Diecisiete Entonces Jesús dijo, protege a mis ovejas. Dieciocho Y entonces dijo a Juan, amas al Cristo, al amor divino manifestado, con todo tu corazón, y amas a tu vecino como te amas a ti mismo. Diecinueve Y Juan contestó, sí Señor, amo al Cristo con todo mi corazón y amo a mi vecino como me amo a mí mismo. Veinte Y Jesús dijo, entonces alimenta a mis corderos. Veintiuno Entonces Jesús se levantó y dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro le siguió. Veintidós Cuando Pedro vio que Juan le seguía, dijo a Jesús, Señor, mira, Juan te sigue. ¿Qué debe hacer? Veintitrés Ahora bien, Pedro no había oído cuando el maestro dijo a Juan, entonces alimenta a mis corderos. Veinticuatro Y Jesús habló a Pedro y le duó, no te importe lo que haga Juan, ni siquiera si mi voluntad es la de que se quede hasta que yo regrese. Veinticinco Simplemente atiende tu deber, sígueme. Veintiséis Y Jesús desapareció y nadie supo a dónde se había ido. Veintisiete La noticia pronto se propagó por todo Cafarnaúm de que Jesús se había levantado de entre los muertos, de que había caminado con sus discípulos a la orilla del mar, de que había desayunado con ellos. Las multitudes vinieron a ver. Veintiocho Ahora bien, Pedro, Santiago y Juan junto con los otros hombres que habían sido elegidos para ser los apóstoles del Señor fueron a las montañas cercanas a Cafarnaúm a orar. Veintinueve Y mientras oraban, vino el maestro, le vieron y hablaron con él. Treinta Les dijo, Pentecostés está a la mano. Idé a Jerusalén y allí me reuniré con vosotros. Treinta y uno Y mientras hablaban, llegó una multitud de gente y vieron a Jesús y decían. Treinta y dos Mirad. Porque ahora sabemos que él, el Nazareno, se ha levantado de los muertos, porque le hemos visto cara a cara. Capítulo 180. Jesús aparece plenamente materializado a los apóstoles en Jerusalén. Les da sus instrucciones. Les promete un donativo especial por su trabajo en Pentecostés. Va al Monte de los Olivos y a plena vista de muchos discípulos ascendió al cielo. Los discípulos regresan a Jerusalén. Uno los once apóstoles del Señor fueron a Jerusalén y en un amplio cuarto que había sido elegido por comando del Señor. Dos y mientras oraban, el Señor se les apareció y dijo. Tres La paz sea con todos, buena voluntad para toda cosa viviente. Y entonces habló con ellos por un largo, largo tiempo. Cuatro Y los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Cinco Y Jesús dijo, No os preocupéis de gobiernos de hombres. Los maestros dirigirán esto. Seis Haced lo que a vosotros os toca hacer, y esperad y no murmuréis. Siete Todo poder me ha sido dado en cielo y en tierra. Y ahora os pido que vayáis a todo el mundo y prediquéis la doctrina del Cristo, de la unidad de Dios y el hombre, de la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Ocho Y mientras prosigáis y prediquéis, bautizad a las gentes en el nombre de Cristo. Nueve Los que crean y sean bautizados se levantarán a la novedad de la vida Cristo, y los que no crean, no se levantará a la novedad de la vida Cristo. Diez Y daréis a los hombres el poder que yo os doy. Once Los que crean y sean bautizados curarán enfermos, harán ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los tullidos. Doce Arrojarán espíritus impuros de los obesos, caminarán sobre serpientes mortíferas que no les harán daño alguno, atravesarán llamas y no se quemarán y si beben venenos éstos no les matarán. Trece Sabéis la palabra sagrada que es la palabra de poder. Catorce Las cosas sagradas que os he dicho recomendándoos que no tenéis permiso de decirlas ahora a todo el mundo, las podéis hacer conocer a los hombres fieles, los que a su vez las revelarán a otros hombres fieles. Quince Hasta que llegue el día en que todo el mundo pueda oírlas y comprender las palabras de verdad y de poder. Dieciséis Y ahora voy a ascender a Dios, como vosotros y todo el mundo ascenderá a Dios. Diecisiete Mirad que en el día de Pentecostés, todos vosotros tendréis el donativo de poder, de lo alto. Dieciocho Pero os quedareis aquí hasta entonces en santo pensamiento y oración. Diecinueve Entonces Jesús se fue a Olivet y sus discípulos le siguieron, y en lugar no muy lejano de Betania, encontró a las Marías y a Salomé. Veinte Encontró a Marta, Ruth y Miriam, encontró a Lázaro y muchos otros que habían venido de Galilea. Veintiuno Y Jesús, haciéndose a un lado, levantó las manos y dijo. Veintidós Las bendiciones de los unos altos, del Dios poder, de la santa respiración, y del Cristo, el amor de Dios en manifestación. Veintitrés Reposen sobre vosotros todo el tiempo hasta que os levantéis de la muerte y os sentéis conmigo en el trono del poder. Veinticuatro Y entonces le vieron elevarse sobre las alas de luz, una corona le rodeaba, y entonces no vieron más su forma. Veinticinco Pero mientras contemplaban el firmamento aparecieron dos hombres en ropajes blancos y dijeron. Veintiséis hombres de Galilea, ¿por qué observáis así, tan ansiosamente, la ascensión del Señor? Él regresará otra vez de los cielos como le habéis visto ir a los cielos. Veintisiete Entonces los once y Lázaro, y los otros hombres de Galilea, junto con las mujeres fieles, que no eran pocas, regresaron a Jerusalén y allí moraron. Veintiséis Y estuvieron constantemente en oración y santo pensamiento. Esperaban a la santa respiración y la venida del poder de lo alto, prometido. Sección XXI TAU Establecimiento o en la Iglesia Cristina. Capítulo 181. Los once apóstoles eligen a Matías para ocupar el puesto vacante por la defección de Judas. Los cristianos contentos. Miriam canta un canto de alabanza. Nómina de los apóstoles. Uno El hecho de que Jesús se haya levantado de los muertos no fue negado por muchos de los gobernantes de los judíos. Dos Y Pilatos dio orden de que los prosélitos del Nazareno no fueran molestados en sus prácticas en lugar alguno de sus dominios. Tres El día de Pentecostés se acercaba y cada uno esperaba la manifestación del espíritu de poder. Cuatro Ahora bien, en Jerusalén los once se habían reunido para escoger al hombre que debía ocupar el puesto de Judas que había traicionado a su señor. Cinco Pedro dijo, El señor llamó a este ministerio a doce hombres como doce piedras y yares sobre las que se construiría el templo cristiano. Seis Este Judas que traicionó al señor, ha ido a su propio lugar, al otro lado del velo. Siete de él el profeta escribió, Su habitación será desolada, ningún hombre habitará en ella, que otro ocupe su puesto. Ocho De los que nos acompañaron de Gilgal, donde el precursor bautizó, hasta este día, debemos escoger uno para completar el número de doce, para llenar el sitio del que nuestro hermano cayó por transgresión. Nueve Y entonces los once emplearon un largo, largo tiempo en meditación, y cuando echaron suertes, Matías, del Valle del Nilo, fue elegido para el puesto. Diez Desde luego, Matías era un israelita, pero era conocedor de toda la sabiduría de las escuelas egipcias y había enseñado los misterios de Misra y Menjérico. Once fue uno de los primeros que se acercó al precursor, uno de los primeros que reconoció al nazareno como a Cristo, el Hijo de Dios. Doce Había estado en el grupo cristiano, en todos sus viajes por Galilea, Judea y Samaria. Trece Un mensajero fue enviado a que encontrara a Matías y el vino y se unió a los once, y por un tiempo los doce se perdieron en meditación silente. Catorce Los cristianos que habían venido de Galilea y de muchos lugares de Judea, y que eran como ciento veinte, estaban allí y Pedro les habló de Matías y de cómo la suerte, había sido elegido apóstol del Señor. Quince Todos los cristianos se alegraron y alabaron el nombre de Dios. Y Miriam cantó un canto de alabanza. Dieciséis Estos son los nombres de los apóstoles del Señor, Pedro, Santiago y Juan, Felipe, Andrés y Nataniel. Diecisiete Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón Celotes, Mateo, Judá, el hijo de Alfeo y Matías. Capítulo 182. Acontecimientos del día de Pentecostés. Donativo a los apóstoles. Se establece la iglesia cristiana. Pedro predica el primer sermón. El sermón. Tres mil personas son bautizadas y vienen a ser miembros de la iglesia. Uno ahora bien, cuando llegó el día de Pentecostés, Jerusalén estaba lleno de judíos piadosos y de prosélitos de muchas tierras. Dos Los cristianos estaban todos reunidos y en perfecta armonía. Tres Y mientras estaban sentados en oración, en el silencio, oyeron como el murmullo distante de una tempestad que se aproximaba. Cuatro El sonido creció en volumen, y creció más ruidoso, hasta que, como los estruendos del trueno, llenó el cuarto en que los apóstoles estaban sentados. Cinco Una luz brillante apareció y muchos pensaron, se incendió el edificio. Seis doce bolas, que parecían bolas de fuego, cayeron del cielo, una bola de cada signo de todo el círculo de los cielos, y en la cabeza de cada apóstol una bola ardiente de fuego. Siete Y cada bola envió siete lenguas de fuego hacia el cielo, y cada apóstol habló en siete dialectos de la tierra. Ocho La masa ignorante tomó ligeramente lo que oían y veían, diciendo, Estos hombres están borrachos y no saben lo que dicen. Nueve Pero los ilustrados estaban en asombro y decían, No son todos estos hombres que así hablan, judíos. ¿Cómo es que hablan todas las lenguas de la tierra? Diez Y Pedro dijo, Gentes de Jerusalén y vosotros los que vivís fuera de las puertas de la ciudad, la paz sea con vosotros y con toda la humanidad. Once Este es el tiempo que los hombres santos de antaño anhelaban ver, ellos vieron esta hora en fe, y ahora están con nosotros en éxtasis. Doce El profeta Joel de los tiempos antiguos, habló de las cosas que veis y oís. La santa respiración habló por su boca y dijo. Trece Y ocurrirá en días futuros que respiraré sobre los hijos de hombres y los llenaré con las bendiciones de santidad. Catorce Vuestros hijos e hijas se pondrán de pie y profetizarán, vuestros jóvenes serán videntes, vuestros viejos soñarán sueños. Quince Y mostraré maravillas en los cielos arriba, y signos maravillosos en la tierra. Dieciséis Sonidos procederán del cielo y se oirán voces que los hombres no sabrán comprender. Diecisiete El sol fallará de brillar, la luna nadará en sangre antes que llegue el gran día del Señor. Dieciocho Y ocurrirá que los que invoquen el nombre de Dios confeserán redimidos. Diecinueve Este es el día del poder cristiano, el día que él, el hombre de Galilea, es glorificado. Veinte Vino como infante a Belén, y desde el día de su nacimiento los reyes de la tierra conspiraron para quitarle la vida. Veintiuno Dios le guardó en la palma de la mano. Veintidós Los hombres le llamaron Jesús, y le llamaron bien, porque fue enviado a buscar y salvar a los extraviados. Veintitrés Y Jesús llegó a ser hombre y estuvo sujeto a todas las pruebas y tentaciones de los hijos de hombres, para que pueda darse cuenta de las cargas que los hombres tienen que soportar y para que sepa el camino de socorrerlos. Veinticuatro En tierras distantes vivió y por la palabra sagrada curó enfermos, abrió de par en par las puertas de las prisiones y libertó a los hombres aprisionados, y en todo lugar fue proclamando, en Manuel. Veinticinco Pero los perversos lo despreciaron y rechazaron y con testigos pagados le probaron culpable de una veintena de crímenes. Veintiséis Y en la presencia de una multitud de hombres que ahora me escuchan, le clavaron a la cruz. Veintisiete Lo sellaron con el sello de la muerte, pero la muerte fue demasiado débil para retenerle en la tumba, de modo que cuando los maestros inmortales dijeron, Adon Masich Kumi, rompió las amarras de la muerte y se levantó otra vez a la vida. Veintiocho Se mostró vivo, no solamente a los gobernantes en Jerusalén, sino también a muchos en partes distintas de la tierra. Veintinueve Y entonces, ante los ojos maravillados de muchos de los que ahora me escuchan, asistido por un séquito de cortesanos del plano de ángeles, acudió al trono de Dios. Treinta Y habiendo sido altamente exaltado, y habiendo respirado en toda su plenitud la santa respiración, respiró otra vez en nosotros y así se produce lo que ahora vemos y oímos. Treinta y uno Hombres de Israel, Sabed que Dios ha hecho a este hombre de Galilea, a quien maltratasteis y crucificasteis, Señor y Cristo al mismo tiempo. Treinta y dos Entonces las gentes dijeron, ¿Qué debemos hacer? Treinta y tres Y Pedro dijo, Este Señor cristiano nos ha enviado adelante a abrir las puertas de la aurora. Por medio del Cristo todos los hombres pueden entrar en la luz y en la vida. Treinta y cuatro, La iglesia cristiana descansa en los postulados de que Jesús es el amor de Dios en manifestación corpórea, de que el amor es el Salvador de los hombres. Treinta y cinco, Esta iglesia cristiana no es sino el reino del Uno Santo dentro del alma, en forma manifestada. Treinta y seis Hoy se inaugura la iglesia cristiana, y todo el que quiera puede entrar, y, por la gracia ilimitada de Cristo, salvarse. Treinta y siete Otra vez la gente dijo, ¿Cómo podremos entrar para que nos sea permitido participar de la gracia ilimitada de Cristo? Treinta y ocho Y Pedro dijo, Reformaos y sed bautizados y alejaos del pecado y vivid una vida profundamente oculta con Cristo en Dios y entraréis y seréis redimidos. Treinta y nueve Tres mil personas se alejaron del pecado y fueron bautizadas y buscaron vivir una vida oculta con Cristo en Dios. Cuarenta y en un día la iglesia cristiana llegó a ser un poder formidable, y Cristo llegó a ser una palabra poderosa que estremecía a las multitudes en muchas tierras. Fin del Evangelio Acuario de Jesús el Cristo.